Bueno, ¿cómo están jóvenes? Espero que estén bien, yo estoy tranquilo, la verdad que bastante cansado, he tenido un día bastante agitado, estoy con muchísimas cosas de cara ya a mi cumpleaños número 40, ahora el sábado, y preparando esta charla para ustedes, que en realidad mi intención es, con esta charla, ¿por qué es que vamos a hacer esta charla? Bueno, mi intención es tratar de enseñarles a ustedes en una pequeña charla, que quizás hasta incluso la dividamos en dos partes, dependiendo la hora, capaz que hacemos una parte y una especie de tanda de media hora, y después seguimos, porque no quiero atomizar las dos o tres horas de corrido, pero la idea con esta clase es que ustedes entiendan cuál es el proceso, la forma de pensar, el proceso mecánico y las herramientas necesarias para que ustedes puedan mañana ahorrarse todo el trabajo que yo, todo lo que me tomó, todo el tiempo que me tomó a mí llegar a donde estoy hoy, que por supuesto hay un proceso bastante específico, y tratar de pedir un salto en los próximos tres o cuatro meses, y estar en el lugar, quizás en tres o cuatro meses, en el lugar en el que hoy ustedes quizás no sueñan estar, o les parece que es imposible, porque es posible, ¿ok? Vamos a tener una presentación bastante interesante. No voy a venderles nada en esta charla, no es un webinar distinto, es un webinar, digamos, de regalo de cumpleaños, de mí hacia ustedes, al revés. No voy a ofrecerles nada, no voy a venderles nada, de hecho voy a ofrecerles muchísimo. Porque realmente quiero tratar de ayudarlos en todo lo que se pueda, para que el día de mañana ustedes estén un poco mejor, ¿ok? Porque a mí me costó mucho, yo sé lo difícil que es, y realmente quiero llegar a ese punto. Antes de empezar con la charla, quiero felicitar a los que están presentes, que no son muchas personas, quiero que sepan que hay 50 personas en la sala, y este webinar, fue enviado, la invitación a este webinar, fue enviada a miles de personas, y ha sido publicado en muchas redes, y acá hay 50 personas. No volantíe, digamos, la invitación, me refiero a que la mandé 14 veces, se envió dos veces la invitación, y un recordatorio, a distintas, no la lista completa del CDGF, no se le mandó a 170.000 personas esta invitación, se le mandó a unas 3-4.000, de todas las redes CDGF, personas que yo considero que a lo largo del proceso que iniciaron conmigo, de aprendizaje, hasta ahora, y después en mis redes sociales, que realmente están comprometidos, o que tienen ganas de crecer, que eso es lo más importante, tener ganas de crecer. Voy a ver quién está presente antes de empezar, a ver quién dejó un comentario. Díganme dónde es que están, si se animan a dejar algún mensajito, a ver dónde es que están. Tenemos, vamos a agrandar esto si lo veo. Adán Feria, ¿cómo estás Adán? Muchísimas gracias por el saludo. Yo voy a estar conectado y en línea, trabajando, como siempre, hasta hoy es, no sé ni qué es, hoy es miércoles ya. A ver. Sí, hoy es miércoles, mañana también voy a estar a full, ya el viernes a la mañana, ya medio que desaparezco, voy a estar, me voy a tomar unos días el fin de semana para descansar con mi mujer. Bueno, festejar mi cumpleaños, número 40. Pero voy a estar a full hoy y mañana. ¿Cómo estás Olga? Salud Dominicana. Raúl Rivero, de Argentina, ¿cómo estás Raúl? Kevin Vivas, desde Colombia, ¿cómo estás? Javier Soberanes, de México. Dionisio San Román, ¿cómo estás Dionisio? ¿Dónde sos Dionisio? Yajair Augusto, ¿cómo estás Yajaira? Luis Romero, Francisco Díaz, ¿quién más? Jorgito Silva, de Colombia, ¿cómo estás? Jorge García, hola, ¿y alguien? Sí, Jorge, estamos, estamos de un poco llegando. Isaias Navarrete, ¿cómo estás? Isaias, hacerme el favor, Isaias, avisale a toda la gente en el chat de Telegram, por favor, que estamos acá. Si no tenés el link, el link de invitación está, déjenme ver, capaz que se lo puedo pegar acá por si quieren invitar a su gente. Déjenme ingresar a la sala con el celular también. Así, les dejo por acá el link, si ustedes quieren invitar a alguien más, lo pueden hacer. No es privado, ni a la venta, ni mucho menos, simplemente requiere un pequeño registro. Este... Acá está, ahí ingresé, creo. Ahí estoy. Genial. Y voy a compartir acá en el chat, ¿cómo es que hago para escribirles en el chat? ¿Chat? A todos... Ahí les dejé un comentario, lo van a ver al final, desde que debí haber llegado, a ver. Ahí está. Ese comentario es el que estuve poniendo en mis redes sociales. Cópienlo si quieren, compártanlo, a quien quieran invitar. Les repito, no hay ningún coste, no hay letra chica acá, no se los va a cobrar nada, no les voy a vender nada tampoco. Esto no es un webinar para ofrecerles nada. Es un webinar para estar en contacto con ustedes y tratar de ayudarlos a aclarar un poquito las ideas y mostrarles un proceso para que ustedes entiendan cómo es la manera de pensar. Ya les digo, no les voy a vender nada, vamos a hablar de productos, vamos a hablar de oportunidades y cómo es que realmente uno tiene que manejarse para lograr alcanzar ciertos resultados. No voy a estar cinco horas con ustedes hablando, pero no van a ser diez minutos. Voy a dividirla en dos, voy a llegar a una parte, la voy a dividir, voy a tomar un vasito con agua, hago un snack y volvemos. Ustedes también hagan lo mismo, así seguimos con toda la fuerza para no matar los dos horas de corrido. Esto es como en la facultad, vieron que a nadie le gustaba estar dos horas. O sea, pasa, tengo dos horas con la química, decíamos. Estamos dos horas de corrido, cinco minutitos de descanso, vamos a hacer así una pausa de unos 10, 15 minutos y seguimos, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar, jóvenes. Ah, sigo los saludos, sigo los saludos, perdón. Qué bien vivas desde Colombia, Javier Soberanes, ya te saludé, a ver, vamos para abajo. Jorge, ahí está, Jorge García, Isabel Navarrete. Mario, Jorge García en Uruguay, bien, Mario Gatica desde Argentina. Cristian Fernández desde Córdoba, el corazón de Argentina. No sé que no conozco Córdoba, Cristian, voy a tener que ir a Córdoba. Gustavo Miño, ¿cómo estás desde Argentina? ¿Cuánta gente de Argentina? Raúl Rivero. Ahí está, somos varios, 18-10, dijo que comenzaría, así es. Miguel Figueredo, Jorge García, ya está subiendo el número, 60 y pico personas. Jorge García, ¿cómo estás? Orlando Montero, Yajaira Bustos, ¿cómo estás, Yajaira? Rafael Forici, ¿cómo estás? César Salazar, Dionisio San Román, Rainer Urquiza desde Bolivia, ¿cómo estás, Rainer? Qué lindo verte de nuevo, Rainer, que volviste, volviste a la cancha. ¿Cómo estás, Dionisio? Rafael Forici, está desde Uruguay. César Salazar, ya te saludé. Reina Zulca, ¿cómo estás desde Perú? Cada vez más y más gente de Perú, me encanta, me encanta. Mónica Batista de Durazno, Jonathan Trejo también de Durazno, de Perú. Sebastián Rodrigo de Argentina, Mari Carmen desde España, ¿cómo estás, Mari Carmen? Jerry Guzmán de Bogotá, Colombia. Basilio Álvarez de Perú, sigue subiendo esa gente de Perú. Claudio Leiva de Argentina, muchos argentinos también. Pedro Trilleros de Colombia, ¿cómo estás, Pedro? Nacho es de España, Bruno es de Argentina. Dionisio, ahí está, de Las Vegas, Nevada, qué lindo. Dionisio, qué lindo, voy a tener que... Ya estoy planificando ir para Las Vegas. De paseo, ¿no? Por ahora a trabajar, no, a descansar. Bueno, si se puede descansar ahí en Las Vegas. Leonardo Martínez de Bolivia. Gladys Rodríguez. A ver quién más, quién más, quién más, quién más. Marcos Esteves. Bien, Marcos. Veo que estás, estoy haciendo tu trabajo muy bien, Marcos. Jorge García, de Uruguay. Dionisio, desde Cuba, bien. A ver, a ver quién más, quién más, quién más. ¿Quién más? Dubeisi Arellano, desde Perú. Dori Salas, desde Perú también. Miguel Bautista, de Estados Unidos. Gabriel Remi, Brasil. Bien, hay gente, debe haber gente, como 7, 8 países por lo menos. La verdad que muy bien. Vamos a empezar entonces... Vamos a empezar a charlar. A conocernos un poquitito y empezar la charla de hoy. Y como les dije, mi intención es, quédense tranquilos. Ya, lo que sí les recomiendo, libretita, lapicera, sacar apuntes. Vamos a hablar realmente de... Vamos a sacar algunos velos y algunos bolazos que andan por ahí. En el mundo de los negocios en internet. Y vamos a... Les voy a explicar así, literalmente, cómo es que ustedes pueden mañana tener una vida distinta. Mañana, prácticamente que literalmente. Mañana, en 3, 4 meses, 5 meses, ¿ok? Cambiando la forma de pensar y trabajando de forma inteligente. Gonzalo Lima, ¿cómo estás? Desde Uruguay. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar con esto. Bien, creo que se ve bien. Voy a asegurarme con el celular que estoy viendo, que están viendo lo mismo que yo veo. Pantalla negra, ¿verdad? Sí. Bien, jóvenes. Bienvenidos a C. Jefes. C. Jefes es mi marca, mi bebé hoy en día. C. Jefes. ¿Para qué estamos aquí hoy? Muchos ya han visto esta diapositiva. Las diapositivas. Estamos, estoy viejo ya. Sí, diapositiva de la presentación. Junto vamos a hacer, es mi intención, y lo ha sido desde hace rato, que este año para ustedes sea el mejor año. Que haya un antes y un después del año 2019, en todos los aspectos. Esa es mi intención, eso es realmente lo que yo quiero lograr. Es el esfuerzo que yo estoy haciendo este año, para que, no solamente para ustedes, para mí, para todos nosotros, que el 2019 sea el mejor año. Que haya un antes y un después. Para eso es para lo que estamos hoy. Ahora, muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes seguramente no me conozcan, porque yo no soy mundialmente conocido. ¿Quién soy yo y por qué es importante para vos escucharme? Como ustedes saben, los que saben, y para los que no, yo tengo un background como oficial de la Fuerza Aérea. Mi carrera profesional fue en la Fuerza Aérea. Dediqué 15 años y monedas de mi vida a la Fuerza Aérea en Uruguay. A los 27, 29 años de edad, yo me encontraba casado, pero infeliz. No tenía un matrimonio feliz. No porque nos lleváramos mal, sino porque algo en ese matrimonio a mí no me hacía feliz. Ella era una mujer que quería una vida normal. Yo era una persona que estaba cansado de mirar el mundo con la ñata en la ventana a través del vidrio. Con ganas de crecer y ganas de algo más. El problema es que en ese momento en mi vida, en ese periodo, 27, 29 años, que fue cuando caí en un proceso depresivo bastante grande, llegué a pesar 59 kilos. Estaba rodeada de gente que a diario me recordaba lo equivocado que yo estaba. Y les estoy hablando de mi familia, mi mujer, en ese momento. La persona con la que dormía, mis padres, mis hermanas, la Fuerza Aérea entera, todos mis compañeros de la Fuerza Aérea, recordándome cuán equivocado yo estaba. Me encontraba deprimido sin causa, sin motivo, porque no sé valorar lo que tengo. Me gustaría ya ahora que estamos acá en la charla, que levanten la manito si alguno de ustedes se siente identificado con algo de esto. Estaba destinado en ese momento a pagar cuentas y morirme, como digo yo siempre. Pronto para pagar cuentas y morirme. Porque era lo que me pasaba. Fíjense, mucha gente que está aquí, quizás los más jóvenes que están ahora empezando una carrera, están empezando a estudiar algo, o buscando un camino, quizás todavía no se ven en esa situación. Pero yo quiero que se pongan en mis zapatos en ese momento. Recibido yo una carrera militar, que aparte cuesta mucho esfuerzo, cuatro años internado, un año después de posgrado de curso de vuelo avanzado, también prácticamente internado en la base, después de tener un esfuerzo enorme, ya me encontré con que estaba pronto para seguir mi vida. Casado y ya listo, tener hijos, crecer en la carrera militar, y pagar cuentas y morirme. De hecho seguí estudiando y tuve un segundo título universitario, y tampoco, fue como un extra, digamos que no me sirvió para nada. En ese momento yo estaba ganando, y prácticamente durante toda mi carrera, ganando aproximadamente unos 500 dólares al mes. Ahora quiero que se imaginen la situación. 29 años de edad, 23 años de estudio en total, acumulados desde el jardín de infantes, escuela secundaria, la universidad, la escuela militar o náutica, el año de posgrado, los años de curso de vuelo avanzado, los años de posgrado militares para los ascensos, dos títulos terciarios, la Fuerza Aérea y la universidad, 10 años de servicio hasta ese momento, 152 personas a mi cargo, 152 personas subalternas a mi cargo en ese momento de mi vida, una familia formada, independientemente de donde tenía hijos, ya estaba casado, con un matrimonio que la familia de ella también, el padre era militar, igual que el mío, era como que estábamos, encajábamos perfecto. Muchos camaradas y compañeros, estaba lleno de camaradas, lleno de compañeros, lleno de gente que me rodeaba, pero, cero amigos reales, y cero oportunidades de futuro. ¿Y a qué me refiero con ser amigos reales? Yo acá les voy a pegar la primer bofetá de dorso de mano, o como yo digo siempre, el bate de béisbol. Me gustaría que vos te preguntes en tu vida, y de vuelta, le haces una pregunta a todos, y levanten la mano si se sienten identificados, o si la respuesta es, sí, a mí me pasa. Si vos tenés amigos, entre comillas, que te trían para abajo, con los que quizás no podés compartir tus sueños o tus metas, o las ganas que vos tenés de alcanzar cosas, entonces no son tus amigos. Es gente con la que te codeás, es gente con la que te tomás una cerveza. Lamentablemente nosotros estamos programados para eso, nos llevamos ya, nuestras amistades, nuestros amigos, con los que nos reímos, con los que nos tomamos una, nos emborrachamos, salimos a corretear a alguna chica por ahí, o algún chico, pero nos da vergüenza después, si tenemos un sueño muy descabellado, yo quiero ser bailarina de ballet, dice Juan, que quiere ser bailarina de ballet, y lo dije bien. O quizás fulana quiere ser futbolista profesional, o quizás Pedro, que trabaja en una farmacia, él quiere ser boxeador profesional, o quizás fulana de tal, quiere ser Miss Universo el día de mañana, o fulano, o perengano, quiere ser multimillonario. Y, no sé, ejemplos, puedo poner 10.000. Y nos da vergüenza decirlo, porque ya nos tienen catalogados, nos tienen puestos en nuestra familia, en nuestro entorno, nuestros amigos, ya nos tienen puestos en una bolsita, y de ahí no quieras salir. Esa era mi situación en ese momento, sé que mucha gente se ofendió, cuando yo entendí este proceso, o entendí esta situación, mucha gente se me ofendió, claramente, de esos amigos de esa vida, de ese momento, no me queda ninguno, porque no eran amigos reales, eran amigos circunstanciales, o compañeros circunstanciales, pero no amigos reales. Y lo peor de todo, eran las cero oportunidades de futuro. Nadie, con un trabajo de ocho horas, va a tener una oportunidad de futuro, de verdad. A mí me gusta mucho, con mis alumnos, y mis estudiantes, y mis clientes, hablar de la... Hago, uso una metáfora, que es la de un edificio, y yo siempre digo que, en la sociedad, todos nosotros, indefectiblemente, vamos a ocupar un espacio dentro de ese edificio. Dependiendo de tus estudios, tus capacidades adquiridas, los años que estés en la escuela, en el secundario, en la universidad, las carreras que tengas, los poderados, bueno, en fin, vas a vivir más arriba o más abajo. Podrás terminar tu vida viviendo en el piso uno o en el dos, ahí abajo, que no tenés ni vista, que estás... Todo el mundo pasa por tu piso, y todo el mundo te rompe las pelotas, y no tenés mucha capacidad de decisión. O podés estar cercano al penthouse, o arriba del todo, con una vista espectacular de la ciudad, y vayas a ver cuántas comodidades. Pero la realidad, y acá esto es lo que la primera cosa que yo quiero que vos te des cuenta, si aún no la entendés, es que no importa el lugar en el que te encuentres, en ese edificio, en el piso en el que te encuentres, todos, absolutamente todos en el edificio, miran el mundo hacia afuera con la ñata pegada a la ventana. Porque lo ven como algo que está allá afuera, y lo que no puedo alcanzar. Ven a alguien que viaja por el mundo, a eso está allá afuera, no es para mí. Ven a alguien que es multimillonario, está allá afuera, no es para mí. Ven a alguien que es súper famoso, un actor de Hollywood, una modelo famosa, un futbolista famoso, eso no es para mí. Eso es para él porque tuvo suerte, o porque papá y mamá le dieron dinero, o porque robó, o porque vende drogas, o porque... Pero no para mí. No es algo para mí, es algo para el resto del mundo, para esa gente que la tocó con una varita mágica. Y es la realidad. Y en esa situación es la que yo me encontraba, a esa edad. Hasta que un día, y esta historia es una historia real, esta foto, por supuesto, está trucada, yo cumplo 40, pero no estoy tan viejo. Pero eso es una historia real, lo que no le puedo decir realmente, o de forma segura, es qué fue exactamente lo que pasó. Porque yo no me acuerdo si fue un sueño que tuve, o una visión, o estaba meditando, y si me vino esa imagen a la cabeza, o lo soñé despierto. Pero lo que sucedió fue que en un momento de mi vida, en un momento de mi vida, a esa edad, 28, 29 años, tuve una visión, una visión de futuro, digamos, tuve una charla conmigo mismo, me encontré sentado, como me veo ahora, yo estoy hablando con ustedes, y veo en la computadora, a unos centímetros míos, me veo a mí mismo, y me encontré conmigo mismo, 20, 30 años en el futuro, sentado, aparte yo siempre me acuerdo, clarito, sillones marrones, no sé por qué, porque en mi casa no eran marrones, eran grises, pero con un living, con sillones marrones de cuero, y en el medio una mesa ratona, como decimos en Uruguay, una mesa bajita de living, entre nosotros dos, los dos sentados, con los antebrazos, mirándonos, y le pregunté a mí mismo, me pregunté a mí mismo viejo, digamos, al viejo yo, si era feliz, y el viejo yo lo que hizo fue, miró para atrás, y vio a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, a su casa, a su auto, el perro saltando en el jardín, en fin, se dio vuelta, y con una mirada triste, me dijo, sí, soy feliz, me dijo, y la realidad es que, si hay una cosa que es cierta en el universo, es que nosotros, le podremos mentir a todo el mundo, pero nosotros no podemos mentir, es imposible que vos te mientas a vos mismo, y esa persona frente a mí me mintió, porque yo me di cuenta, que me había respondido simplemente, no por él, sino por el resto, porque tenía una familia formada, una vida hecha, y derecha, y se sintió como con vergüenza decirme, soy infeliz, como me pasaba a mí, en ese momento, en mi vida normal, con mi mujer, con mis padres, con mi carrera, me dolía, me costaba decir, soy infeliz, por eso yo estaba en un proceso depresivo, porque no podía entender, incluso tratando de analizar, por qué soy infeliz, porque nada en mi vida, me hacía una persona infeliz, o sea, nada en mi vida, en realidad, me hacía daño, simplemente yo no entendía, qué era lo que me estaba haciendo mal, y no ayudaba a que el resto de la gente apoyara esa emoción, algo mal tenés, porque vos tenés todo para ser feliz, el hecho es que yo entendí, que si seguía ese proceso, iba a ser infeliz toda la vida, y esa charla fue la que definió, que yo empezara a cambiar, que decidiera cambiar, esa charla, ese fue el momento, el día en el que decidí cambiar, decidí mirar afuera de la caja, pensar afuera de la caja, pensar de forma distinta, para tener una vida diferente, por supuesto que como todo, empecé por lo que conocía, que no era específicamente lo que yo quería hacer el resto de mi vida, porque de hecho, que ellos muchas veces, muchos de mis clientes, muchos de mis alumnos, mis estudiantes, me dicen Héctor, pero yo no sé qué hacer, no sé para dónde me siento perdido, perdida, tengo 27, 37, 47 años, y no sé qué es lo que quiero, no me gusta lo que hago, pero no sé qué es lo que quiero, entonces se sienten, como que se sienten atrapados, y a mí me pasó al revés, a mí me impulsó, no querer estar donde estaba, no, no saber a dónde quería ir, lo único que sabía era, no quiero estar acá, entonces para dónde voy, y empecé a manotear, a ver qué encontraba, y empecé por lo que conocía, yo más de joven, más de chiquilín, había trabajado en boliches, en discotecas, había sido un modelo publicitario, entonces empecé para ese lado, empecé a tocar contactos, y a ver qué podía surgir, y empecé a volver a las relaciones públicas, acá me viene cuando fui elegido, relacionada a público de, de esta discoteca Bitácora, que en Uruguay, durante el verano, solía ser, hoy en día ya creo que no, es la discoteca más grande del país, ingresábamos en ese momento, 4 o 5 mil personas, todos los días, en el verano, en Punta del Diablo, este fue el equipo de, la imagen, el equipo de imagen que yo armé, yo personalmente armé, cuando empecé a trabajar, tipo como agente, traje, 1, 2, 3, 4 chicas de Argentina, y 2 uruguayas, 2 modelos uruguayas, y 4 modelos argentinas, hicimos un equipo de imagen, espectacular para esta discoteca, y este es el muchacho que era nuestro chofer, que no me acuerdo el nombre, de él en realidad, bueno, y este, este fue mis inicios, digamos, arranqué para ese lado, de eso, eso empezó a terminar un montón de cosas, me contrataron por una revista, fui razonista público, de revistas, y de eventos, bastante grandes, empecé con la productora, hacer eventos, hacer desfiles, organizar relaciones públicas de discotecas, de productos, en este caso, de revistas, de hecho, llevé a esta revista, durante ese año, una revista que era medio pelo, más o menos, la llevé a ser la revista más reconocida del país entero, en cuestión de 3 o 4 meses, eso determinó que eventualmente, al pasar de los años, tuve mi propia agencia de modelos, Fusion Models Agency, que fue esta marca, Fusion Models, acá está el flajotito de mi tarjeta personal, esta marca, Fusion Models Agency, fue la marca de mayor reconocimiento, del Río de la Plata, de ahí, de Buenos Aires y el Uruguay, del año 2013, fue la marca de mayor crecimiento, de mayor reconocimiento, durante ese año, me encargué, de forma absolutamente agresiva, al marketing, de hecho, todos ustedes saben la historia, que yo vivía, en estos eventos, ustedes que ven acá, eventos y desfiles, y trajes y modelos, y bueno, en fin, lo gracioso de esta historia, es que yo invertía cada centavo que hacía, en crear, incluso estos propios eventos, en marketing, en empleados, pero aparte, en crear mis propios eventos, para darle más y más y más crecimiento a la marca, yo en casa, viviendo un año, todo ese año, 2013, viviendo como un indigente, porque no tenía un peso, porque venía de un pozo económico enorme, había perdido todo mi dinero en el 2012, y durante ese fin de 2012 y 2013, viviendo literalmente como un indigente, porque comía lo que tenía, agüita, fideíto con aceite, arrocito, y listo, no me compré una prenda de ropa, si ustedes se fijan por acá, tenía dos camisas blancas, que son las que uso en todos los eventos, cambiaba el saco, pedía algún saco prestado, pero casi siempre con la misma ropa, que eso está bueno, no me había dado cuenta, pero para hacérselos notar, pero tenía poquita ropa, andaba como me manejaba, después, a medida que fui creciendo, alguna marca me asistió con alguna camisa, alguna cosa, pero era todo esfuerzo, y muchísimo sacrificio, fake it until you make it, me dijo algún, leí en algún lado, y eso fue lo que hice, cada vez que tenía un evento de este tipo, me bajaba, dos o tres paradas antes en el ómnibus, para que nadie me viera que llegaba en ómnibus, y ahí llegaba, el director de la agencia, la agencia de modelos. Tuve mi propia revista, una vez que empezamos a crecer, nancé mi propia revista, Fusion Magazine, que también se publicó en Uruguay, y en Argentina, primero en Tierra del Fuego, y después sacamos otra edición en Buenos Aires, esta que está acá es mi esposa, Isabel, en este momento obviamente ya estábamos juntos, le nancé la revista a fines del año 2015. El resto, como saben, después de todo eso, es historia, pero los que me conocen por acá, hoy en día, ya saben, soy jefe, la red hispana, tengo el blog, los cursos profesionales, XXL, mi podcast, que se escucha en más de 50 países, y bueno, viajo por el mundo, soy un emprendedor que más o menos me va bien, hoy en día, soy mentor, autor y emprendedor serial, personal, emprendedor serial, ¿por qué? Porque he creado, fundado, y creado varias empresas exitosas, en total hoy en día, soy dueño de siete empresas en cuatro países, algunas fundadas por mí, otras no, en otras soy dueño, partícipe, accionista, entre las siete empresas en conjunto, más de 50 millones de dólares en ganancias anuales, esto fue al cierre del año pasado, personalmente yo solo he gastado más de un millón de dólares invertido, gastado no, invertido en publicidad, sistemas, testeo y tráfico, quiero recordarles, que salí de ganar 500 dólares al mes, hace 10 años, promedio de ingresos en 2018, el año pasado, promedio de ingresos en todo el año, 3.800 dólares por día, si yo hubiera trabajado los 365 días del año, que no lo hice, porque viajo un montón y porque me tomo mis días libres, ese hubiera sido el promedio de dinero que gané el año pasado. Mis clientes, ¿qué es lo que yo hago? Mis clientes son empresarios hispanos que buscan recuperar sus vidas, es básicamente eso, que están buscando una manera de llegar al mercado de manera efectiva, y que quieren hacerlo desde su casa y en sus propios términos. Les ayuda a construir estructuras en línea que puedan crear y promover cualquier producto o servicio que les guste, no solamente los míos, yo les enseño a construir una estructura que les permita promover sus productos y sus servicios y llevarlos al mundo entero. Pueden hacerlo desde cualquier lugar, en cualquier momento, ganando lo que deseen. Esto es a lo que me dedico hoy en día. Genial, pero ¿cómo lo hice? Dirás, es espectacular Héctor. Genial, todo muy lindo, te va bárbaro, ganás un montón de plata. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, antes de empezar, o antes de seguir, les voy a contar un secreto, un secreto que es muy, muy, muy importante. No existe, vamos de vuelta para atrás, no existe el dinero fácil. No existen oportunidades en las que sacan dinero de la galera, que mágicamente, como este muchacho, mágicamente, vos vas a hacer dinero de la noche a la mañana. No existe. Cualquier propuesta que usted encuentre, que te prometen algo similar, te aseguro, te garantizo, que es un fraude, que es un scam, es una fantasía. Quizá la empresa no lo sea, pero la promoción que le están haciéndolo es. Cualquier persona que te prometa magia, dinero mágico, dinero de resultados inmediatos desde la noche a la mañana, sin esfuerzo, sin conocimiento, sin sacrificio, te está jodiendo, o que no existe. Y eso va a hacer que vos te frustres, que pierdas dinero, que te querés la cabeza contra la pared, y te va a generar un montón de negatividad en tu vida que no querés. De hecho, antes de avanzar, voy a hacerles una pregunta a todos los que están presentes. Me gustaría que me comenten cuántas de las personas están presentes acá. ¿Cuántos de ustedes han invertido y han perdido porque los han estafado en internet? Por ejemplo. Me gustaría que pongan, yo perdí tanto dinero. A mí entré a tal negocio y perdí mil dólares. Yo 500. A mí me robaron dos bitcoins. A mí me pasó tal cosa. Porque es normal. Lamentablemente, la gente cae y sigue cayendo y sigue cayendo en ese tipo de negocios, en ese tipo de cosas, en ese tipo de errores, por el afán de conseguir cosas mágicas o resultados inmediatos o resultados rápidos. Que es algo lindo, es un concepto bárbaro. Pero no es como funciona el mundo. Voy a cortar por acá porque quiero ver los mensajes de ustedes. a ver qué dicen por aquí. A ver si hay algún mensaje, alguna respuesta. A mí me pasa, ni amigos tengo, dice Raúl Rivero, te entiendo, Raúl. No tiene nada de malo, Raúl. A mí me está pasando, dice Juan Carlos, eso con la pregunta de los amigos. Así es amigo, así es amigo, dice Juan, a mí me pasa también, me pasa menú, dice Francisco, soñando despierto, dice Yajaira. Se fue la señal pero ya llegó de nuevo, bien. 5.000 dólares, Damián Silva, ahí está, miren, Damián Silva perdió 5.000 dólares, Juan Carlos Somoza perdió 200 euros. Dionisio, yo estoy en varios y casi sin resultados, eso es algo que es importante, Dionisio. Bruno Soya, yo me perdí más de 500 dólares por ser inexperto e invertir con emociones, no con la cabeza, ahí tenés. En algunos no gané nada, dice Niodicio. Hola, Jerry Bumán, yo perdió 150 dólares en internet con un Ponzi que usaba Bitcoin. Pérdida total, dice Dionisio, Gabriel Redmi, dice John, ahí me pasó, perdió 550 dólares con un supuesto broker de opciones binarias en transferencia a Bitcoin, una vez recibió el dinero se desapareció. Qué fea esa. Pánico al estafa, le tengo, dice Claudia, eso es absolutamente normal, Claudia, a mí me pasa algo parecido, perdió 150 dólares, Basilio, creo que fue el mismo que dijiste por ahí o otro más. Basilio también perdió 5.000 dólares, uff, qué fea esa. Yo nunca pude invertir, las inversiones que hoy tengo es por empujón de una persona en España me ha brindado y con mucho esfuerzo y preocupación de perder eso poco que tengo, voy diversificando. Elian Vázquez dice, yo perdí invirtiendo 2.000 euros más 400 dólares. A mí me da pena ver todas esas historias, pero es así, es así, yo tampoco tengo amigos hace tiempo que ninguno aparece, eso es cierto, Olga. Reiner dice, 150 dólares en Forex y otras personas. Nacho, me ha encantado ver de nuevo tu historia, siempre encuentro en el fondo muchos paralelismos entre tu historia y la mía. Gracias Nacho. Ben Escobar, hola, me acabo de unir, saludos Guatemala, bienvenido Ben. Yo perdí unos 300 dólares invirtiendo igual en una plataforma de publicidad que usaba Bitcoin. Es la primera vez que realmente voy a apostar, querido Héctor, dice Claudia, y porque te conocí hace años y sé que sos correcto, si no ni loca, dice Claudia. Gracias Claudia. Miguel Figuereo, 300 dólares en esquema Ponzi, ahí siguen sumando las veces que los han jodido. Yo les voy a decir una cosa, perdí 250 dólares por emoción, dice Luis, y luego abandoné los negocios por internet por frustración e inseguridad. Aproximadamente 3 mil dólares en Telex Free, dice Juan, no sé qué es Telex Free, pero la verdad que lo siento. Les voy a decir una cosa, yo perdí, cuando logré hacer mucho dinero inicialmente, en mi primer salto, ahora lo vamos a analizar, se los voy a contar, pero con la presentación para no aburrirlos tanto, para no perdernos. A ver, ahí volvimos, ¿verdad? A ver, sí, volvimos. Yo perdí personalmente, personalmente perdí, en un mal negocio, en internet no, en internet todavía no. No me estafaron, yo en internet he abandonado, ahora les voy a contar, la primera vez que me pasó en internet, hoy les cuento, la primera vez fue dentro de un proceso cuando empecé a invertir en mi crecimiento personal, encontré una plataforma que me ofrecían enseñarme, y a cambio de enseñarme me iban a armar todo para mí, todo en automático sistema, yo no tenía que hacer nada. primera bandera roja si hubiera sabido en ese momento, no tenía que hacer nada, era simplemente invertir, ellos me armaban todo, y eso me iba a generar resultados inicialmente. Fue la primera plataforma en la que caí, digamos, porque quería aprender, y pagué 500 dólares por un cursito de 5 videos, 5 videos, para seguir avanzando, y ahí aprendí lo que era inicialmente un funnel, los primeros términos, pero 5, 500 dólares por 5 videos, o 6 o 7 videos, al cabo de ese video tenía que invertir, lo primero no fue inversión, lo primero fue ingreso, tenía que invertir para ser parte del programa, escalar no sé cuánto, no sé qué, y eran 1500 dólares, y lo pagué. No me gusta decir que me estafaron, voy a decir que fue error mío, porque yo no entendía cómo funcionaban las cosas, y ese dinero quedó ahí, y lo perdí, y marché, desaparecí, nunca más volví a esa empresa, a esa plataforma, de hecho no sé ni qué fue de ellos. Eso fue la primera vez, después he invertido en otras plataformas, pero me ha generado mucho dinero, y quedó dinero ahí, porque invertí la empresa de por vida y cosas, después que hice mucho dinero, abandoné porque empezaba a construir mis cosas. Pero la pérdida más grande no fue en ese caso, la pérdida más grande fue en negocios de verdad, perdí, bueno, todo mi dinero, porque tenía un socio que falleció, y teníamos dinero invertido en el exterior, y por una cláusula, una cláusula de letra chica, que yo en ese momento también desconocía, cuando falleció mi socio, yo no tuve la posibilidad de recuperar el dinero, porque teníamos que firmar los dos, y no previmos ningún punto en ese contrato que dijera que alguien más podía firmar a nombre de él, o que yo podía firmar por los dos, y perdí prácticamente todo mi dinero, que estaba casi arriba de los 100.000 dólares la inversión de ambos. Ese dinero desapareció del mapa. Y lo que me quedaba, y mi auto, lo puse todo en otro negocio en el 2012 también, que perdí todo, 2011, perdón, todo esto fue en el 2011, y en el 2011 ese negocio, en esa discoteca en la que yo fui a un religiosista público, compré, alquilé, compré, alquilé una barra, por 15 días me salió 22.000 dólares, 17.000 dólares más, unos 5.000 dólares que pagué para que la gente que estaba a cargo y las modelos que estaban promocionando y los bartenders y todo, vivieran durante esos 15 días en ese balneario, y los encargados me recontrajodieron, y ese negocio para mí fue una elección de 22.000 dólares en la que perdí un amigo y perdí un primo, en ese momento era uno de mis mejores amigos, que todavía después se dieron el lujo de hablar mal de mí, como que yo los jodí a ellos cuando el que puso el dinero fui yo. Pero bueno, son cosas que pasan, es así jóvenes, y hay que aprender de eso. Lo que les quiero decir es que no tengan miedo, lo que tienen que, porque ¿saben lo que pasa? ¿saben por qué surge el miedo? Porque no nos hacemos responsables, nos da miedo lo que desconocemos, no nos hacemos responsables y le echamos la culpa a ese esquema Ponzi, o a ese que me jodió, o a ese que me estafó. La responsabilidad siempre es nuestra. Tienen que entender que son lecciones aprendidas, no tienen que tener miedo a invertir, lo que tienen que hacer es inteligentes, y saber en dónde, estudiando en dónde. No como dijo Bruno, fue lo dijo muy honesto, yo puse con emociones 500 dólares y lo perdí. Las emociones no juegan en las inversiones, hay que pensar un poquitito, hay que simplemente informarse y pensar, ¿ok? Bien, seguimos. Empecemos entonces con las lecciones. Lección número uno, y esto, acá cuando se ponen lindos los números, esto que está acá, que les muestro por acá, ¿por qué se ve así? Che, déjenme un segundo que voy a, que no sé por qué se ve, ahí está, voy a compartir porque se veía cortada la presentación, no se veía el año 2019, esperen que vuelvo, vuelvo, vuelvo a la presentación de vuelta, vamos a volver acá, ahí, acá, ahí, bien. Lección número uno, vamos con la lección número uno, que este cuadro es aproximadamente, roughly, como se dice en inglés, aproximadamente, mi cuadro de ganancias, de crecimiento, de ganancias, a lo largo de los años, del año 2004, cuando me recibí como oficiel de la Fuerza Aérea, cuando tuve mi primer sueldo como oficiel de la Fuerza Aérea. Y lo vamos a analizar juntos. Desde el año 2004 hasta el año 2008, aproximadamente, ganaba entre 400 y 500 dólares al mes. Entre 400 y 500 dólares al mes. Mi único ingreso, trabajo profesional normal, ¿ok? En el 2009, que fue cuando este fue el año de quiebre, el quiebre, en este año acá, fue cuando yo les dije que tuve esa visión, y decidí cambiar, y arriesgármela, y jugármela. Pasé a ganar de 500 a 1000 dólares por mes. O sea que, básicamente, dupliqué mis ganancias. Aproximadamente, les podría decir, casi que dupliqué mis ganancias en mis primeros pasos como emprendedor decidido, digamos. Si bien yo había, en este proceso, yo estaba tratando de innovar, y vendía videojuegos, traía a Estados Unidos, o compraba cosas en Mercado Libre, las revendía, no me daba muchos ingresos, lo usaba para seguir creciendo, después cuando me separé, le dejé todo a mi mujer, porque no fue culpa de ella, el divorcio fue mi culpa. Yo decidí separarnos, decidí salir a buscar mi vida, perseguir mi vida, y le dejé todo, obviamente, porque no soy una mala persona, y no fue su culpa. Y me quedé en cero, obviamente. El hecho es que, en el 2009, empecé mis primeros pasos. Quiero que sepan que, mis primeros pasos, pero igualmente, acá tenía miles de dólares de deudas, porque ese divorcio, y perder todo mi dinero, dejarle todo a mi mujer, lo que sí quedé yo con las deudas, la tarjeta de crédito, y todo lo que nosotros estábamos pagando, me generó deudas que, mi padre me ayudó a solventar en ese momento, y yo debiendo el dinero a mi padre. O sea que, con deudas y con todo, arranqué, primeros pasos, 500 mil dólares al mes. 2010 y 2011, ¿cuándo empezó mi ESPE? Porque empecé a, que multipliqué por tres, aproximadamente, el año anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se sumaron dos cosas. Sumó primero, que en estos dos años, fue un año que yo estuve con Naciones Unidas, fue cuando me animé, no me animé, porque ahora estaba solo, y podía tomar esa decisión, me fui a Naciones Unidas, me fui un año a trabajar en el Congo, con la Fuerza Aérea, y además, empecé a invertir, como yo les contaba, con la productora, empecé a hacer eventos, hacer cositas, y bueno, en fin, fue cuando hice, cuando tuve mi despegue, ¿ok? De ganar dinero, digamos. No fue mucho, pero les podría decir que en esos dos años, habré ganado unos 50, 60 mil dólares. Fue mi despegue. El año 2012 fue la, mi caída, fue mi caída más grande, porque fue, entre fines de 2011, y principio del 2012, cuando perdí todo mi dinero, todo de verdad, en cero, miles de dólares de deudas, y quedé en cero, ni el auto tenía, y de hecho, estuve con problemas, en promedio, esto es un promedio, 300, ¿dónde está el mouse? No lo veo acá, 300, 400 dólares por mes, en promedio, porque, estuve en periodo de, ¿cómo que se llama la Fuerza Aérea? Así me me olvido ahora, proceso de disponibilidad, pedí, que es un proceso legal, para los oficiales, pedí seis meses de licencia, que te pagan, en ese momento estaba ganando, 100 dólares, o sea, en esos seis meses, en unos 150 dólares que yo estaba ganando, en promedio, durante ese año, 300, 400 dólares por mes, fue mi caída, y estuve en la lona, en este año, quiero recordarles que, año 2012, 300 dólares por mes, y yo, profesional, con dos títulos, ¿ok? Este fue el año, en el que estuve, mi segunda depresión, por pasar un montón de cosas, perdí todo, todo, y estaba sin un peso, que fue cuando, ustedes ya saben la historia, durante dos o tres meses, la quito así, porque estaba, en la movida esa nocturna, salía, el dinerito que me quedaba, o que lograba el mes, era para salir el fin de semana, tomar, tomar drogas, empecé a tomar cocaína, porque estaba trabajando, con la gente de esta revista, que eran adictos a full, y yo había empezado, y remontando, y empecé, y tomando drogas, y tomando alcohol, llegué a mi casa, no tenía un mango, comía lo que tenía, jugando a Playstation, esperando que pase el siguiente día, y ver qué pasa, y nada, un desastre, también bajé muchísimo de peso, al límite, que estuve acá, de 59 kilos, pero estuve pesando 62, 63 kilos, la quito así, un desastre, hasta el momento en el que, me acuerdo que, me cortaron la luz, porque hacía como, dos meses que no pagaba, y no tenía un peso para comer, al siguiente día, y tuve que levantar el teléfono, y pedirle dinero a mi padre, que me prestó, que me acuerdo, 500 pesos, él fue, personalmente a la UTE, es la oficina, estatal de la luz, y pagó, la luz para mi apartamento, y me prestó 500 pesos, y esos 500 pesos, son hoy, no sé, 15 dólares, y con esos 15 dólares, comí, los siguientes días, horribles, con dos títulos, y ese fue el momento, en el que decidí, que no iba a estar de vuelta, en esa situación, empecé a crecer, al año siguiente, 500 mil 500 dólares por mes, o sea que multipliqué por tres, nuevamente mis ingresos, ok, es como mi nuevo comienzo, en ese año fue que fundé la agencia, después de un año enorme, desde que empecé acá, a mitad de año, hasta el año siguiente, crecí, 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 en todos los aspectos, volví a entrenar, volví a ser saludable, definí que iba a ser una persona saludable, de por vida, año 2014, 2015, ahí es cuando, un nuevo mundo, porque es cuando yo decido irme, desde el Uruguay, y mis ganancias, en este proceso de dos años, se fue, aproximadamente, a un cierre de 3 mil 5 mil dólares, en promedio, este gastaba, ganaba bastante más, a fin de año, en 2015, pero en promedio, estaban a 3 mil 5 mil dólares, al mes, en este momento, es cuando, un nuevo mundo, porque yo seguía teniendo la agencia, y la revista, en este año que lancé la revista, pero el año 2016, fue el año, en el cual, a principio de año, empecé a perder dinero, perder dinero, perder dinero, porque la revista, la agencia, al estar lejos, yo estaba viviendo en el África, con Naciones Unidas, trabajando dos días por semana, con la ONU, y después dedicando todo el resto de mi tiempo, a mis empresas, a la distancia, y ver cómo hacer, y estudiar, y leer, y aprender, me di cuenta de que, está perdiendo dinero todos los meses, todos los meses, en Uruguay, y en Argentina, con mi agencia, y con la revista, cerré primero la agencia, y después, cancelé la revista, a fines de 2016, porque, estaba muy lejos, y lamentablemente, eso lo aprendí también, hay que estarle arriba al ganado, para que el ganado, esté gordito, y coma pastito, entonces, fue cuando entendí, que necesitaba, tenía la necesidad, de aprender, marketing digital, aprender a utilizar marketing, en internet, para llevar, la idea inicial, fue llevar mis marcas, al mundo, entonces dije, bueno, voy a ponerme, a estudiar marketing digital, y se me abrieron, un montón de oportunidades nuevas, y eso hizo que, en un año, pasar a ganar, 3 a 5 mil dólares por mes, a ganar, 1 mil, 2 mil dólares por semana, inicialmente, cuando me empecé a convertir, en internal marketer, que alguno de ustedes, quizás me conoció, en ese momento, cuando empecé, estaba promoviendo, otras empresas, otras plataformas, empecé a saber, lo que era el marketing, de afiliados, empecé a conocer, lo que es el comercio en línea, y de hecho, empecé a pegar, buenos saltos, digamos, de ingresos, unos saltos, bastante grandes ingresos, en este año, ya en el 2017, pasé, a duplicar de vuelta, las ganancias, a 3 mil, 4 mil dólares por semana, en promedio, o sea, acá yo estaba, y ahí, redondeando, los 15 mil, 12, 15, 16 mil dólares por mes, todos los meses, este fue el año, en el que tuve, mi despertar, digamos, enorme, cuando me encontré haciendo, gané 38 mil, 400 dólares, en tres meses, fue cuando dije, listo, ya está, me voy a dedicar a full, a esto, porque, esto realmente da dinero, ya a esta altura, ya estaba pagando, coaching, pagando miles de dólares, en coaching, y viajando a Estados Unidos, a seminarios, viajando donde estaba, a Estados Unidos, a conferencias, a Europa también, y ya me volví, internet marketer, este fue el año, en el que alguien, me preguntó por primera vez, ¿cómo hiciste? Porque yo estaba, me estaba yendo muy bien, de vuelta, no sé que toqué acá, y se ve, que no se ve, esto, acá no quiero que se vea eso, quiero que, a ver si lo puedo bajar ahí, porque no sé que toco, que no se ve el último año, sé que ustedes no lo ven, a ver, clic de vuelta, los chicos, a ver, salgo de ahí, a ver acá, no sé por qué no se ve, el último renglón, ya me está molestando, eso que no se ve el último renglón, un segundito, ya estoy con ustedes, cierro acá de vuelta, ahí está, compartir, ahí está, volvimos ahí de vuelta, bien, no se ve, se ve el año 2018, bueno, en fin, se multiplicaron por 10 mis ingresos, en el 2017, porque fue cuando, alguien me preguntó, cómo hiciste, porque yo me estaba yendo bien, viajando por todo el mundo, que era mi sueño inicialmente, yo en el año 2016, empecé, en el año 2014 en realidad, empecé a viajar de forma asidua, todo lo que podía, en el 2017, había cumplido, hacía tres años que estaba viajando, 10, 12 países todos los años, y me preguntó, cómo hiciste, y una persona se convirtió en dos, en cinco, en 50, cuando quise acordar, al cabo del 2017, estaba entrenando 200 personas, y no estaba teniendo tiempo para mí, entonces, ahí decidí diseñar, ser jefe, a fines del año 2016, y 2017 diseñé, durante todo el año, estuve diseñando ser jefe, porque quería buscar la forma, de guiar, de enseñar, de transmitir conocimientos, de ayudar, a la mayor cantidad de gente posible, pero ganando mi tiempo también, teniendo tiempo para mis cosas, y así fue que surgió ser jefe, en el año 2018, ya me convertí en un experto, en negocios en línea, haciendo coaching también, y empecé a introducirme, formas profesionales de inversiones, y pasé de ganar, 4 mil dólares por semana, más o menos, a unos 3 mil dólares al día, multipliqué por 10, en el año 2018, mis ingresos, en comparación al año 2017, quiero que noten, el continuo, una vez que empecé, a crecer, y a estudiar, y a prepararme, y a expandirme, crecimiento constante, de ingresos, todos los años, y el año 2019, ah, claro, no sé si se ve, el 2016 y el 2019, si se ve, se los cuento, por acá, porque no lo ven, el año 2019, como lo ven acá, que es ahora, este año, no sé si lo están viendo, o no, no, creo que no se ve, sí, lo ven, el año 2019, este año, lo cierro acá esto, este año, estoy promediando, 10, ando ahí, 10, 12 mil dólares, todos los días, en promedio de ganancias, multiplicando aún más, lo del año anterior, por 3, lo del año anterior, ¿cuál es la elección número 1, entonces, que ya la vieron, porque sé que ustedes son personas inteligentes, y ya vieron cuál es la elección número 1, la elección número 1, es que, si ustedes notaron, este cuadro, la elección número 1, es que no es un día para el otro, lograr, ganar, por eso quiero transmitirle el secreto anterior, explotar un poquito más el secreto anterior, el secreto que les conté, alcanzar el punto de ganar 1, 2, 3, 3, 5, 10 mil dólares por día, no es de un día para el otro, sepan que se puede, porque si yo que no soy nadie, estoy acá hoy en día, se puede, se puede alcanzar esos resultados, pero no es de un día para el otro, ser millonario no es de un día para el otro, ganar 300, 400, 500 mil, 600 mil, un millón de dólares en un año, no es un resultado que se alcanza de un día para el otro, ¿Ok? Esa es la elección número 1. Pero, si ustedes se ponen a trabajar, a aprender, y se comprometen con ciertos sacrificios y esfuerzos que tienen que hacer, el crecimiento es constante y no se detiene. El crecimiento es constante y no se detiene. Uno de mis mentores me contó una historia, de él, de su vida personal, de una lección que le enseñó su abuelo. Él tiene un abuelo en el campo, es un tipo que tiene múltiples empresas, supera los 3.500 empleados hoy en día, más de 1.000 millones de dólares en ventas anuales, este mentor que tengo yo, se llama Kevin Pites, uno de ellos. Y él me contó esta historia, de uno de sus abuelos, que tenía 9 nietos, en ese momento, tenía un campo, entonces, los juntaba todos los nietos, bueno, vayan a la bomba de agua ahí en el campo, al pozo, a traer agua. Entonces, allá iban los nenes, si ustedes conocen las bombas esas viejas en el campo, vieron que tienen que, que agarra la palanquita, y bajar, y bajar, y bajar. Bueno, entonces los nenes iban, daban 3, 4 palancasos, no había agua, uno con el balde, así como un boludo, no pasaba nada, y volvían, chá abuelo, no hay nada, el pozo ese está vacío, no, no está vacío, vayan, y hagan, que van a ver que tienen resultados. Allá iban los nenes de vuelta, 3, 4, 5 veces, y no le dan pelota, volvía, abuelo, queremos jugar a la pelota, no sé, no sé cuál era el juguete que queremos jugar, queremos jugar, el pozo ese está vacío, vos estás viejo, vamos a comprar agua al pueblo, no, vayan ahí que hay agua, hay agua en el pozo, vayan que hay agua, de vuelta, 3, 4 veces volvió, a la 3, 4ta vez el abuelo le dijo, venga, les voy a mostrar, ahí empezó el abuelo, empezó a apalanquear ahí la bomba, a darle bomba, a darle bomba, a darle bomba, hasta que el agua surgió, y les inundó, el abuelo les dijo, ustedes lo que tienen que hacer es seguir dando bomba, hasta que sale el agua, y va a salir, ¿vieron? le mostró, y después les enseñó por qué, porque lo que los nenes no sabían, era que el pozo, que es un pozo bien largo, cada vez que el abuelo, que ellos le daban bomba, el agua que está abajo, en el depósito, la bomba lo que hace es generar un vacío, y ese vacío lo que hace, va chupando el agua, y el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, y tienen que seguirle dando bomba, 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 hasta que llega hasta arriba, porque cuando llega hasta arriba, por la presión del aire, la presión de afuera, el agua va a seguir saliendo, hasta que se cierre, que en un momento tiene que cerrar la canilla, para que deje salir agua, ¿ok? Pero los niños no sabían eso, entonces, ¿qué pasaba? Iban subiendo bomba, y subía el agua, subía el agua, subía el agua, subía el agua, y cuando dejaban de dar bomba, el agua bajaba, abuelo, el esposo no tiene agua, y el agua bajaba, entonces cuando volvían, tenían que arrancar de vuelta, eran tres, cuatro palancasos, y el agua subía un poquitito más, cuando se aburrían y se iban, el agua volvía para abajo, ¿qué era lo que pasaba? Que no le estaban dando forma constante, hasta que el agua llegara, a donde tenía que llegar, ¿y qué es lo que le pasa a la mayoría, de los emprendedores? A la mayoría, y seguramente ustedes también, que no entienden, que ustedes tienen que, trabajar, invertir, dedicar tiempo, y seguir de forma constante, porque el agua va a seguir subiendo, el agua va a seguir subiendo, el agua va a seguir subiendo, hasta que en un momento, les va a reventar la cabeza, porque van a tener ingresos, que nunca se van a imaginar que tenían, como que podrían tener, y eso es exactamente, lo que yo les quiero enseñar, ¿ok? Lo que yo les quiero transmitir. Seguramente ahora estés sacando cuentas, pero ¿cómo carajo Héctor, yo puedo pasar, tengo un trabajo hoy, que capaz que estoy ganando 500 dólares, o 400, o 300, o 150, o 1000, ¿cómo puedo mañana tener resultados como esos? Por supuesto que este webinar, es específico, no se preocupen, no simplemente, digamos, motivacional, es que tenés que trabajar, y en la vida vas a tener resultados, no, les voy a decir específicamente, cómo es que ustedes pueden, con qué tipo de estrategia, ustedes pueden buscar, tener resultados, y en tres meses estar ganando, no sé, 10 mil dólares por mes, ¿ok? ¿De qué forma lo pueden hacer? De verdad. ¿Cómo puedo tener resultados? Bueno, voy a compartir con ustedes, la fórmula exacta, así que, preparen los oídos, cierren la boquita, porque vamos a hablar de eso, ahora en breve. Lección número 2, la lección número 1, ya se las di, ¿cuál es la lección número 2? Bueno, la lección número 2, el dinero no crece en los árboles, como ya lo saben, esto, desde chiquitos nos han dicho esto, el dinero no crece en los árboles, y es cierto, el dinero lo tiene la gente. Entonces, otro error que se comete muchas veces, lo he visto, que ustedes se piensan, ustedes no lo digo, capaz que vos no, pero en general, la gente se piensa que, desaparece una propuesta, ellos, ¿qué es lo que quiere la gente hoy en día? Quiere que le den el celular, una plataforma, la que sea, y que haciendo 3, 4 clics, mientras miran la tele, haciendo 3, 4 clics, mirando una publicidad, o no sé qué, sin ningún tipo de interacción con nadie, y van a hacer mucho dinero. Déjenme decirles una cosa, señores, no van a hacer guita, de esa manera, no van a llenarse de dinero, de esa manera, no van a cambiar su vida, buscando oportunidades como esas. No existe. ¿Ok? Lo que están haciendo de esa forma, es trabajando en internet, dedicando su tiempo, por el dinero de alguien más, que usualmente son centavos. Así que, sáquense de la cabeza, la idea de que pueden hacer dinero de verdad, les estoy dando números de verdad, si ustedes tienen miedo de interactuar con personas, o si tienen miedo de hacer algo más, que no sea, estoy yo solito, sin tener que hacer más nada, no importa la gente. Porque el dinero la tiene la gente. Las personas tienen el dinero. Como el dinero no crece en los árboles, el dinero lo tiene la gente, y la gente compra cosas, todos consumimos, todos compramos cosas, Entonces vos tenés que entender, que la regla número, la regla número dos, para ganar dinero, necesitas servicios o productos, tenés que tener algo para vender, tenés que tener algo que la gente quiera comprar, y además, tenés que tener clientes. Tenés que tener servicios o productos, y tenés que tener clientes. La ventaja para vos, la buena noticia para vos, es que hoy en día, de la forma en la que internet, el mundo funciona, no necesariamente tenés que vos crear estos servicios o productos. No necesariamente vos tenés que crearlos, pero, si querés ganar dinero de verdad, tenés que tener servicios o productos para ofrecer, y tenés que tener clientes. Muchos clientes. ¿Ok? Producto o servicio, más cliente, igual dinero, esto es, seguramente, ¡Bum! Te voló la cabeza, de la súper media noticia que te di. Vos tenés un producto o un servicio, tenés un cliente, se suman, y eso te genera dinero. Pero eso, pareciera que esta fórmula tan simple, se le escapa a la mayoría de las personas, y piensan que, les repito, por hacer click, viendo una publicidad, o copiar y pegar un texto en Facebook, cinco o diez veces, y ya está, que van a ser mucho dinero. No, señores, no va a suceder. De hecho, les voy a decir otra cosa, una de las elecciones más grandes, también que uno de mis mentores alguna vez me dijo, es, que el dinero que vos vas a ganar, y escuchen bien esto y anótenlo, el dinero que vos vas a ganar, el volumen de dinero que vos vas a ganar, es directamente proporcional a la dificultad del problema que vos vas a solucionarle a tu cliente. El dinero, te lo digo de vuelta, el dinero que vos vas a ganar, es directamente proporcional a la dificultad del problema que vos le vas a solucionar a tu cliente. Sea una persona, sea una empresa, o sea quien sea. Anótenle esa frase porque es interesante y es importante que la sepan. ¿Ok? Te volvió la cabeza. Lección número tres. Necesitas cuatro factores en juego. Hay cuatro factores que vos necesitás para ganar mucho dinero hoy en día. El primer factor, alcance masivo. Lo vamos a ver. El segundo factor, un sistema automático. El tercer factor, un proceso de ventas automático, que es lo que hace que te haya dinero en el bolsillo. Y el cuarto factor, un producto o un servicio, que como les dije, era la ventaja enorme que hay hoy en día, el mundo nos permite, es que no tenemos que tener un producto o un servicio. Eso es lo lindo. ¿Ok? Alcance masivo. ¿Qué significa alcance masivo? Alcance masivo es lo que nos da internet. Alcance masivo es lo que hace que yo hoy esté ganando 7, 8, 10 mil dólares por día, estando en mi casa, durmiendo, a veces estoy durmiendo, a veces no, estoy durmiendo y cuando me levanto siempre tengo más dinero, o en PayPal, o en el banco, o en mi billetera, en Bitcoin, o bueno, cuando antes tenía que romperme el lomo para ganar 800 dólares extra o 1000 dólares extra con la agencia de modelos en Uruguay, o 2000 o 3000 dólares extra con la agencia y con la revista. Porque tenés que buscar clientes, y los clientes no son todo el mundo, porque una revista los compra en un kiosco, no podés venderla en la China. Porque cuando vos tenés un negocio normal, tus clientes, tu alcance es la gente que pasa por la puerta de tu negocio. Hoy en día con Internet tenemos la posibilidad de alcanzar a todo el mundo. De hecho, como les dije acá en el chat inicialmente, ¿cuánta gente de cuántos países? Hay acá, no sé, 80, 90 personas ahí en la sala, y gente de cuántos, 7, 8, 10 países. ¿Por qué? Porque Internet nos permite eso. Entonces, ustedes lo que tienen que entender, ustedes, y esta charla es para vos, que quizás a vos te hagas, vos sos de la persona que piensa, a mí no me interesa vender nada, a mí no me interesa hablar con gente, yo quiero ganar dinero, sin hablar con nadie, vos tenés que entender la ventaja enorme que tenés hoy en día, gracias a Internet. Hoy en día vos podés alcanzar a tocarle la puerta a cientos, decenas o cientos de miles o millones de personas, así, simplemente con ciertas tecnologías, invirtiendo dinero, por supuesto, en publicidades o como sea, pero tenés la posibilidad, antes querías poner publicidad, te gastabas miles de dólares en publicidad por un minuto en televisión, o tres, cuatro, o un par de jingles en la radio, o quizás cientos de dólares para que haya un anuncio chiquitito así, en el diario local. Hoy en día, el alcance masivo es la mayor herramienta que vos tenés, la tenés que utilizar, si querés ganar dinero de verdad. Después tenés un sistema automático, un sistema automático que haga que la gente en el mundo, a través de tu sitio, de tu dominio de Internet, vaya a tu página, de llegada, a tu landing page, y desde ahí vos los envías a tu sistema autorespondedor, no les voy a explicar ahora cómo es que funciona un sistema de estos, para eso, existe CDGF, si quieren saber cómo unan un sistema automático, eso es exactamente lo que les enseño a CDGF, cgf.com, se mandan y aprenden, es gratis de acceso, pero tenés que tener un sistema automático, la gente cliquea, ¿qué es lo que vos haces siempre? Vos cuando haces una publicidad, cliqueás, esa publicidad es un botón que te lleva a un sitio web, el sitio web, cuando te piden tu correo electrónico, lo que hacen, lo mandan hacia un sistema autorespondedor, que después te manda correos electrónicos de publicidad, y a través de tu autorespondedor, de ese autorespondedor te mandan a otro producto, o a otra propuesta de negocios, o al producto o servicio inicial, mientras que después dejaste tu correo, cliqueás, avanzás, y el funnel, el embudo sigue, el texto sigue la información, hasta que te quieren vender algún producto o servicio y lo compras, si no lo compras, igualmente ya tiene tu correo electrónico y te sigue mandando de publicidades para una cosa o para la otra, hasta que eventualmente compras, si no vos, el vecino, pero así es como funciona un sistema automático, y esto te ahorra miles y miles de horas, literalmente, te ahorra miles de horas, una semana tiene 168 horas, estamos hablando de cuántas al mes, 700 horas al mes, 8000 horas al año, y todas esas te las puede ahorrar un sistema automático y te dedicas a otras cosas, pero un sistema automático tenés que tener si querés ganar dinero, de verdad, recuerden que empecé contándoles mi proceso, mi evolución financiera de ganancias, y hoy te quiero enseñar, bueno, vos querés ganar dinero en tres meses y estar ganando 10.000 dólares por mes, bueno, tenés que entender que precisás tener un sistema masivo, alcance masivo y tenés que tener un sistema automático que te facilite la tarea, ¿ok? Después tenés que tener un proceso de ventas automático, proceso de ventas significa que no solamente la gente entre a casa a tu sistema automático, que bueno, tengo un producto y un servicio, porque si vos acá no tenés un sistema que te genere dinero, o sea que cuando, por ejemplo, lleguen, es más voy a salir un poquitito de acá y les voy a mostrar un ejemplo, yo salgo de aquí y vamos a, déjenme ver, tengo 83.000 cosas abiertas, que no tiene sentido, y voy a abrir esto acá, o esto acá, acá. Mirá, miren, para que veas un ejemplo, si vos cliqueás, si vos cliqueás, acá estás, si vos estás en la tienda CGF, ¿ok? Yo pongo publicidad, veo mi publicidad un producto, no sé qué producto, yo qué sé, este, a ver, el curso e-commerce XXL, que sale en mil dólares, pongo una publicidad, la gente va a la publicidad, pone su correo, llega mi autorrespondedor, sigue el proceso y termina acá, y después de acá no pasa nada, si no hay un proceso de un sistema automático que cierre con un sistema de ventas automático, un sistema de ventas que esté establecido, que la gente después cliquee, por ejemplo acá, sin forma de motivarte el programa de MP3, cliquean acá, sin forma de motivarte en MP3, COSO, añadir a la cesta, vamos a hacer todo el proceso, añadir a la cesta, cliqués acá, añadir a la cesta, va a la cesta, COSO, pum, ponés toda tu información, tus datos, continúan la compra, pagás, y ese pago después cierra una venta y a mí me llega dinero al banco o a Paypal o a donde sea, si vos no tenés eso armado, entonces tampoco vas a ganar 10.000 dólares por mes mañana trabajando en línea, ¿ok? Me vas siguiendo, hay ciertas cosas que vos necesariamente, indefectiblemente necesitas si vos querés tener resultados como esos el día de mañana, ¿ok? Bien, sigamos avanzando, entonces punto número 3, proceso de ventas automático, y el número 4, uy, eso se coló, ¿está mal esa diapositiva? Ah, porque es el cierre de la pausa. El número 4, es productos, como dijimos, y servicios. Antes de entrar en productos y servicios, porque acá es la parte que a vos te interesa, porque muchos de acá, según la gran mayoría de ustedes, capaz que no tengan un producto, no tengas un libro para vender, no tengas un curso para vender, no tengas, yo qué sé, no seas, no manufactures gorros, no seas un pintor, no tengas un producto, un servicio, capaz que no sos fotógrafo, o no sos coach, o no sos mentor, o no sos carpintero. Independientemente de eso, si vos querés trabajar en internet, y querés ganar mucho dinero, tenés que tener sí o sí un producto o servicio para ofrecer, que no significa que sea tuyo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿cuánta gente hay acá? A ver, aprovechen a dejarme todas las preguntas que quieran, ¿cuánta gente tenemos? En la sala, hay ochenta y pico personas, déjenme, ah, sí se ve el 2019, dice Pedro, era yo que no lo veía solamente, gracias Pedro. Déjenme acá las preguntas que quieran, vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos, así ustedes descansan, porque tampoco los quiero atomizar, y volvemos en 15 minutitos, 15 minutos, y seguimos avanzando con la presentación, 15 minutos y seguimos, y empezamos ya con el tema de los productos, ¿cómo es que ustedes sin productos pueden mañana ganar 10 mil dólares al mes? Mañana, en dos o tres meses, ya están ganando 10 mil dólares al mes. Nos vemos en un ratito. Ahí volvimos, ya está, vamos a ver los mensajes, disculpen la demora, les cuento por qué demoró un poquitito más, mi mujer mañana le van a hacer una entrevista en un programa de la tele, y me estuvo, llegó hace un ratito, estaban con la madre en una reunión, esto es una cosa personal, les comento, porque como ustedes saben, Isabel tuvo una vida muy muy difícil, a mi esposa, me lo puedo contar, está escribiendo un libro, sobre eso se van a enterar igual, ya lo saben, me voy mucho a usted, pero mi mujer, desde los 3 a los 5 años, la violó, la abusó un primo, después entre los 12 y los 14, su padrastro, y después incluso se fue de su casa, de hecho la madre le echó, se fue de su casa muy jovencita, a los 15 años y poquitos, 16, y cayó, el hombre es el único animal que se atorpeza con la misma piedra, y estuvo en una relación, durante dos años, con un tipo de 20, 21 años, que la molió a palo, la violó, le hizo cualquier cosa durante varios años, y una vida muy difícil, mi mujer, y bueno, después se escapó de todo eso, y ahora está escribiendo un libro, y bueno, de hecho acá en Suecia, debido a lo que ella vivió, como de niña, en ese matrimonio, en ese matrimonio, en ese hogar, van a cambiar una ley, acá en Suecia, incluso, y es, hay mucho, mucho movimiento, hay una película, sobre la historia de mi mujer, para los que no saben, y bueno, mañana le van a hacer una entrevista, por esto mismo, por este movimiento, y por esa ley que van a cambiar, que protege a los niños, en hogares con abusos, y estamos muy contentos, porque estuvimos hablando, ahora corté, se estiró un poquitito, porque está hablando con ella, sobre ese tema, les pido disculpas, voy a ver si tiene alguna pregunta, por ahí, a ver comentarios, a ver, Isabel Vázquez, bienvenida, saludos a todos de Nicaragua, la construcción de primer punto, es la más difícil, alcance masivo, Roger, en realidad, o sea, es que el primer punto, lo más difícil, no es difícil el primer punto, alcance masivo, lo que se requiere es publicidad, es difícil, si lo queremos hacer, sin invertir dinero, porque no voy a profundizar en eso, igual, todo eso que se explica, yo, se los enseño, si es jefe, no quise profundizar en todos los puntos, si no, nos vamos a quedar 5 horas, pero el alcance masivo, en realidad, es lo más simple, de chico, como marketer, me enseñaron lo difícil que era el tráfico, y lo más complicado era el tráfico, déjenme decirles que no es lo más difícil el tráfico, la cantidad de gente no es lo más difícil, lo que requiere es dinero, una vez que entendí que tengo que poner dinero, ahí se me acabaron los miedos con el tráfico, de hecho, no sé si está presente por acá, Jorge Sila, Jorge Sila tiene 4 mil y pico referidos en CD Jefe, ingresa todas las semanas, bueno, hace no sé cuántos meses, que es el tipo que tiene más ingresos en CD Jefe, y por qué puede poner publicidad, alcance masivo, miles y miles y miles de personas todos los meses, es bastante simple en realidad, es muy cierto, si hay un alcance inicial es complicado, hay que trabajar mucho, Juan Carlos, revuelta, quiero que se reprogramen un poquitito, el problema, usted puede capaz que, claro, yo les muestro en mis redes sociales hoy en día, que no los quiero atomizar, pero saben qué, miren, comparto con ustedes acá desde el celular, les voy a compartir desde el celular, para que vean, vamos a salir y entramos a mi Facebook, por ejemplo, ¿para qué es eso? está abierto ahí, historia, vamos acá a mi Facebook, a mi Facebook personal, y claro, hoy en día, sí, yo les puedo decir, me está avisando Facebook de mi cumpleaños, sí, yo tengo 28 mil 7 seguidores, y 4 mil 987 amigos, y si voy acá a las solicitudes, tengo mil solicitudes de amistad, claro, si yo hoy, hoy en día, después de no sé cuántos años, sí, hoy en día tengo alcance masivo, digamos, en la mano de mi mano, es más, si les vuelvo, si comparto con ustedes, no sé, vamos a mi Instagram, que no le doy mucho corte a mi Instagram, entro acá a mi Instagram, estoy 28 mil 600 followers, 740 following, esto les voy a decir una cosa, estos 740, yo personalmente sigo a 12, 13 personas, ¿estos saben por qué es? porque yo tengo un software, que pago, para que, todos los días trabaja, mi Instagram de forma constante, que no les voy a mostrar, tengo la computadora ahí atrás, corriendo el software, todos los días se encarga de interactuar con gente, seguir gente, seguir gente, y dejar de seguirlos, ustedes van a ver ese número, fluctúa, acá en realidad, es más, yo me pongo a seguir, no quiero ni mirar las cosas que sigue, porque es con hashtags, yo lo programo, es un software que se programa, hay un curso completo, de automatización de redes sociales, de Instagram, que yo, en mi caso es el Instagram XXL, y obviamente, esta red base, yo la he creado a lo largo de los años, pero hoy en día, ni lo toco en Instagram, y constantemente, gente siguiéndome, y mandando mensajes, o respondiendo a mis comentarios, yo comento, y yo no lo tengo, no lo digo, yo comento mis cosas, pero mando mensajes privados, a la gente en automático, a ver si me muestro por acá, esto no es, dónde está, creo que liquidar, acá creo, y acá, esto son, les voy a mostrar un mensaje, a ver acá, ven acá, este mensaje, este mensaje en automático, lo manda el software, no yo, entonces mi Instagram sigue creciendo, y todo se aprende, casi todo cuesta dinero, ¿entienden?, pero hay que entenderlo, el tráfico no es difícil, no quiero que piensen que el tráfico es difícil, porque no lo es, lo que requiere es dinero, y no tampoco mucho dinero, con 15, con 30, 40, 50 dólares al mes, tienen tráfico, obviamente, yo tengo amigos que invierten, cientos de miles de dólares, literalmente, en publicidad, todos los meses, a ver, qué dicen por acá, a ver, qué más, preguntas, es cierto que se pierde menos dinero en anunciarte en internet, es algo muy bueno que hay, y se tiene que trabajar mucho eso, es así, Juan Carlos, yo les digo, yo personalmente en publicidad, con la revista y con la agencia, no sé cuánto dinero gasté, allá, en el pasado, después que aprendí todo esto, ya había abandonado esas empresas hacía rato, pero, hay que mezclar publicidad y ventas para generar mucho dinero, eso está claro, es así, las ventas son maravillosas debido a que puedes cumplir tus metas utilizando estrategias de venta, es así, Luis Romero, qué opinan los robots de Facebook, Whatsapp y Messenger, dice Marcos, ahorran mucho tiempo y son muy efectivos, pero a la gente le gusta hablar con gente y no con robots, eso es cierto, Marcos, eso es cierto, pero, yo te voy a decir una cosa, los bots, de los autorespondedores y todo eso, son fantásticos para vos, para filtrarte gente, para filtrarte, porque la mayoría de la gente lo que pregunta son boludeces, o cosas que se pueden responder con un mensaje, automático, te preguntan, che, ¿cómo puedo hacer para entrar a aprender contigo? Y si vos te usas un mensaje automático, vos haces un estudio, lo que te preguntan generalmente, y vos te pones el mensaje automático, bienvenido, muchas gracias por tu respuesta, no sé qué, si querés saber más o cómo entrenar conmigo, dirigite a tal link, punto, ¿entendés? Ya te sacás ese problema de arriba, aparte te sirve promocionar cosas que te gustaría promocionar cuando se contacta contigo, como en mi caso, en el estudio, el mensaje de Instagram, es más, te voy a convertir contigo, un detallito para que veas profesional, como se vuelve también Instagram en los mensajes, si fijás acá, que lo pongo en dos idiomas, muchas gracias por seguirme, si me lo permite, me gustaría hacerte una pregunta, y yo las preguntas sí las respondo. Si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? Te lo pregunto porque me interesa saber de qué forma poder ayudar a más gente cada día, y saber cuáles son sus metas o anhelos, es el primer paso para lograrlo. Además te dejo el link de descarga en Android, de la aplicación gratuita de mi podcast, el jefe, el más escuchado en español sobre crecimiento personal. Muchas gracias nuevamente, espero saber más sobre ti en el futuro. Saludos y éxitos. Este mensaje lo escribí una vez, lo mando en automático, y no parece un mensaje de bot, digamos. Todo depende de cómo es que vos trabajás y cómo es que vos programás este trabajo, y también está en inglés. Cuando me responden, y me escriben su pregunta, entonces les contesto. ¿Se entiende? Pero es así. Déjenme ver. Vamos a seguir subiendo. Bien. Soy Jorge Uruguay, les comento que a la gente que está en el chat dice en mi país que presto servicios informáticos, estoy a las órdenes para cualquier cosa. Jorge García, este no es ni el lugar, ni el momento para hacer publicidad, ¿ok? Para hacer publicidad. Estamos en una clase, y si alguien hace publicidad soy yo. ¿Ok, Jorge? Muchísimas gracias. Héctor, ¿puedes ser un poco más específico en cuanto a tus fuentes de ingreso? Específico no, pero invierto en criptomonedas, tengo varias inversiones pasivas, empecé a invertir este año en bienes raíces, como te dije, tengo varias empresas en las que soy parte, que me dan realidad todos los años, aparte de mi empresa de jefe, aparte soy coach profesional, a nivel personal, como con ustedes, y de alto nivel. como ustedes saben, ahora estoy empezando a ser coach de alto nivel para ustedes también, claro, alto nivel de verdad, con valores que van desde 4.000 a 20.000 dólares, ven que dice dólares ahí, de 4.000 a 20.000 dólares dependiendo del nivel. Hago coaching de alto nivel, aparte soy profesional speaker, como saben, ahora fui invitado a una convención, y ese tipo de cosas son pagas. Tengo muchas fuentes, de cualquiera de ellas podría vivir. Hoy en día se suman todas, lo único que me da pérdidas es ese de jefe. No pérdidas, me genera inversiones constantes, 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 porque está creciendo, es una empresa que está recién empezando, dentro de todo, recién empezando, gigante con todo lo que tiene, pero la empresa necesita recién empezando. Hablar de un curso de universidades de jefe sobre ventas y publicidad, así es, va a haber un curso de universidades de jefe sobre ventas y publicidad efectiva. Es así. Víctor Moreno, otro también que ya se están haciendo publicidad, este, esperen un segundo, porque, no les voy a tener paciencia. No, publicidad por acá, no. No me gusta que dan publicidad por acá, ya se pasan de vivos jóvenes. Juan Lima, ¿cómo estás? A ver, se cayó la conexión, no estoy acá, de allá feliz cumpleaños, de vuelta, muchas gracias Isaias, gracias por lo que has hecho y lo que estás haciendo, ya sé que es el 15 del 6, es cierto, muchas gracias Isaias, sí, en dos días. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Arriba, ojalá que en Uruguay lo hicieran, no pidas disculpas, uno nunca se olvida de esas cosas, pero se puede salir adelante con un buen apoyo. Felicidades a ambos. Muchas gracias, Claudia. Además, dinero también se requiere una estrategia, si no se pierde el dinero que se invierta. Hay que, es como todo Roger, hay que saber lo que se está haciendo, hay que saber, y hay que estar dispuesto a invertir. La publicidad efectiva requiere, la publicidad efectiva requiere testeo, requiere testeo. Nadie, nadie, ningún marketer, ningún empresario en el mundo tiene una campaña nueva, tiene una publicidad y enseguida le mete 5.000 dólares por día, a ver qué onda. Nadie, todo el mundo testea. Publicidad es de 5, 10 dólares, 15, testeando uno, 2, 3 días, no sirve otra, hasta que agarras una ganadora y listo. Y eso cualquiera lo puede hacer, lo que pasa es que a la gente, a la gente en general no le dan las bolas, por eso hay cursos y se enseña, por gente que sabe, yo he pagado varios miles de dólares en cursos de publicidad en línea, y voy a armar un curso muy, muy profesional para ser jefe también, pero hay que saber, esto es cuestión de aprender, por supuesto que sí, pero hay que estar dispuesto a invertir, si no estamos dispuestos a invertir no se va a lograr nada. se debe tener más información con dinero para que funcione en cualquier plataforma, es tal cual, preguntan cosas que ya están aclaradas o bobadas, nada mejor que los bots para eso. Es cierto, tranquilo, es así, tal cual Claudia. me gustó mucho la fórmula exacta, me cae como anillo al dedo, gracias a Jaira, igual seguimos, falta que nos vamos a terminar, igual nos veas sobre la actuación 3.0, si hay, Roger, me gustaría que comentaras cómo haces para administrar tu tiempo, cómo te va para estar en tantas cosas, es un punto importante para tener buenos resultados. Es cierto Roger, una muy buena pregunta, hay que procrastinar de forma selectiva, hay que aprender a elegir en qué dedicar el tiempo, yo por ejemplo, te doy un ejemplo, yo estoy empezando en bienes raíces, estoy empezando a dedicar tiempo a bienes raíces, cuando tengo tiempo dedico una o dos horas, estoy tratando de dedicar a la semana por lo menos tres o cuatro horas, o son tres o cuatro días que le dedico una horita a aprender, me compré un curso muy muy bueno, estoy pagando coaching también en bienes raíces, y dedico cuatro o cinco horas de la semana en aprender, y cuando tengo tiempo, los fines de semana, porque en general no por mí, sino porque el resto de la gente tiene vida normal, y tienen, usualmente, tienen espacio para mostrarme o para hacerme alguna recorrida este fin de semana, los fines de semana me tomo al menos uno o los dos días, una vez a la semana, para ir a ver alguna locación que tenga gana de comprar, o empezar en invertir, o en invertir, por ejemplo. Todavía estoy empezando, primeros pasos, eventualmente les voy a enseñar también, cuando ya esté más ducho. sé jefe, le digo tipo todos los días, pero como todo, me hago una lista de mis prioridades y organizo, y elijo en qué procrastinar, elijo sistemáticamente en qué procrastinar, hay cosas que no voy a hacer para que tengo una agenda, yo le muestro mi agenda, la agenda de celular se enloquecen, pero hay que ser ordenado, hay que usar la agenda, hay que aprender a utilizarla, qué días tengo reuniones, qué días tengo entrevistas, cuando no tengo entrevistas me organizo, qué es lo que tengo que hacer, si toca enloquecerme y meter 6, 8 horas de grabación, una, dos semanas de corrido, lo voy a hacer, pero es cuestión de organizarse y entender cuáles son las prioridades, y cómo organizo yo mis prioridades, es cuáles son las que generan más dinero en el día, lo más importante es lo que me genera más dinero en el día, eso es lo que hago primero. Es cierto con todo lo que hace Héctor y le llega el tipo, es bárbaro la verdad, Héctor, estaría bien que un día hablara sobre productividad, es un lindo tema, saludos para ustedes y todos los miembros, muchísimas gracias, Teodoro, Robert Kiyosaki, exacto, de hecho Roger, el coaching que estoy pagando es del equipo de Robert Kiyosaki, no directamente con Robert Kiyosaki, pero sí con su equipo de coaching, tiene un curso, un programa entero de coaching sobre bienes raíces. Bien, seguimos jóvenes, seguimos, 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 esperen que me perdieron desde que estamos, estamos acá, esperen que no, no quiero que vean eso, o me fui para allá abajo, o vamos para acá arriba, ya queda poquitito, no se preocupen, que no los voy a enloquecer mucho, vamos a ver por acá, nos quedamos en, bien, vamos a ver, seguimos por acá, seguimos por acá, ¿están prontos? Porque seguimos. Entonces dijimos, dijimos que necesitamos cuatro factores en juego, alcance masivo, sistema automático, proceso de ventas, y el producto o servicio. Ya vimos alcance masivo, vimos el sistema automático, proceso de ventas automático, y el producto o servicio. ¿Ok? Lección número cuatro, ¿qué pasa si yo no tengo nada para vender? ¿Es la cuatro o la cinco? Creo que era la cuatro ya. ¿Qué pasa? Ahora ya me mareé, a ver si era la cuatro o la cinco, me gusta hacer las cosas bien. Dejenme ver, dejenme ver, era la cuatro ya. Sí, está bien, estoy bien, era elección número cuatro. A ver. Ahí está, era elección número cuatro, sí. Vamos a volver, vuelvo. Ahí está. El último punto, es un producto o un servicio. Precisamos necesariamente un producto o un servicio. Independientemente que vos tengas o no uno hoy en tu poder, o la capacidad de ofrecer un servicio, tenés que tenerlo para vender. Ya está. Querés ganar mucho dinero mañana, querés salir de las ocho horas, querés salir de estar cliqueando como un boludo, copiando y pegando links por ahí, sin ganar un mango, tenés que tener un producto o un servicio que valga la pena, que la gente quiera comprar. ¿Ok? Acordate que la cantidad de dinero que vas a ganar es directamente proporcional al problema que solucionás a la gente. O el volumen de venta que vas a tener también es directamente proporcional al problema que estás solucionando. La elección número cuatro, entonces, es, ¿qué pasa si yo no tengo nada para vender? Bueno, si no tengo nada para vender, ¿qué pasa? Bueno, tenés dos opciones básicas si vos no tenés nada para vender. Comercio en línea es la opción número uno. Y la opción número dos, marketing de afiliados. Son las dos opciones que tenés si vos no tenés nada para vender. Hay más. Estamos hablando de ganancia masiva segura. No inversiones, no estoy hablando acá de que inviertas el dinero que tenés en un esquema Ponzi que con suerte capaz que mañana te pagan y no te roban o jugártela a invertir en criptomonedas. No estoy hablando de inversiones, estoy hablando de generar ingresos trabajando de forma inteligente y con ingresos pasivos y ingresos activos, ¿ok? Pasivo significa sin esfuerzo y activo trabajando. Haciéndolo generar, haciéndolo crecer. Comercio en línea. Comercio en línea es, por ejemplo, esto que tengo yo acá que voy a mostrar. Volvemos de vuelta a mi sitio. ¿Dónde está acá el explorador? Porque me lo perdí. Acá. Si volvemos de vuelta al explorador, CGF no. ¿Dónde está la tienda? Acá, la tienda en línea. Esto, dentro de CGF, esto es comercio en línea. Comercio en línea es esto, cuando vos, en Internet, utilizando herramientas de Internet, tecnología en Internet, esta plataforma, esto está creado en Shopify, utilizando Internet, vos vendés productos de lo que sea, o servicios. los presentás para el mundo, digamos. Comercio en línea no requiere que vos tengas, bueno, en este comercio en línea en particular yo mezclo un montón de cosas, porque hay productos físicos, productos digitales, hechos por mí, cursos, yo tengo productos y servicios hechos por mí, porque hay coaching también, tour, bueno, en fin, un montón de cosas. y hay también dropshipping, porque por ejemplo, como ustedes saben, si yo vengo, viste tu mensaje, vestimenta de negocios, yo cliqué acá en vestimenta de negocios, esperemos que no demore mucho, ustedes se imaginarán que yo no tengo una tienda acá en el fondo de la casa, o una sastrería, o una tienda de ropa, no la tengo. Dropshipping es cuando vos vendés productos de otras empresas, ¿ok? Eso es dropshipping, vos vendés productos de otras empresas. Empresas que tienen subproductos y te los ofrecen con un sistema, el comercio en línea es lo que hace, todo se puede aprender, de hecho, ahí, dije no les voy a vender nada, no les voy a vender nada, pero para que sepan, acá en la tienda en línea, está este que es uno de los bestsellers, incluso, ya que estamos se los muestro, este curso justito, este curso acá, el IcomXXL, este es un curso profesional de comercio en línea, es el único curso que precisás para aprender a hacer comercio en línea. Es uno de los bestsellers, bueno, no es un cursito, es un curso profesional, ¿ok? Pero se puede aprender, todo se puede aprender, ustedes ingresando a YouTube pueden aprender a hacer comercio en línea, obviamente, no van a leer toda la información, y todos los cursitos que vean en YouTube les van a querer vender un curso, obviamente, pero, comercio en línea es la forma. Dropshipping es lo que hace Xanox, no tengo ni idea qué es Xanox, o quién es Xanox, pero no sé, imagino que sí, quizás, no sé. Comercio en línea, comercio en línea es lo que hace, ustedes, es un sistema en el cual ustedes le piden prestado, digamos, a alguien más, a sus productos, le dicen, che, ¿me permitís promocionar tus productos? Y esa persona te dice, ¿cómo no? Promocionalos, vos armás tu tienda en línea, con tecnología online, armás tu tienda, promovés ese producto aunque vos no lo tengas, cuando, uy, me encanta ese micrófono, qué lindo, qué bueno que está, lo quiero, lo compro, lo pago en la tarjeta, vos que lo estás vendiendo, recibís ese dinero, y después le haces el pedido a aquella, che, mirá que te vendí un micrófono en Suecia, acá te paso los datos, ah, dale, mandame el costo, le mandás el dinero del costo, y esa persona se encarga de hacer el envío, y vos te quedás con la comisión, con la diferencia, lo que vos le hayas puesto arriba, no es así tan lento, es automático, es un sistema automático, es fantástico, es varios clics, y está pronto, y facturas, y facturas, y facturas. Eso es el comercio en línea de la opción número uno, y la opción número dos que vos tenés, es marketing de afiliados, marketing de afiliados es cuando vos te sumás a un programa afiliado, por ejemplo, ser jefe, promovés un producto que no es tuyo, por ejemplo, el sistema ser jefe, las comisiones, las membresías, ese sistema hace un seguimiento de las ventas, y ese seguimiento de las ventas te genera vos comisiones, que es exactamente, por ejemplo, lo que hace ser jefe, y ahora, voy a una pequeña, rapidita, acelerada, muestre qué es ser jefe, qué es ser jefe.com, es una plataforma de entrenamiento y una efectiva máquina de ingresos automáticos. Los que preguntaron por ahí cuáles son las últimas novedades, bueno, la aplicación de la red, estamos por lanzar la versión 1.1 que va a romper todo, es jefe 3.0, obviamente, me preguntaron por ahí qué se va a lanzar, y el programa de Mentor S. Elite, que es esto que está acá, que es lo que está más arriba del todo en lo que refiere a entrenamiento. ¿Qué es el jefe de la red? Y de vuelta, bien rapidito para no enloquecerlos, comparto acá mi pantalla, uy, acá está, estaba testeando. ¿Qué es el jefe de la red? CGF de la red es, vamos para adelante, es esta aplicación de CGF, es esta aplicación de CGF, que les voy a mostrar algo que se viene ahora en las actualizaciones, miren acá, que hay algo que ustedes no tienen, ven acá, Affiliate Link. Se viene, yo ya la tengo usted, todavía no, pero van a poder promover la aplicación y les va a generar monedas, que es la moneda interna, la moneda digital, no criptomoneda, pero es una moneda digital interna de la plataforma, y Network, que permite que ustedes crezcan, tiene una red que hace las veces de Tinder, de negocios, donde ustedes pueden, van, cliccan hacia arriba, hacia abajo, hacen swipe, y pueden contactarse con empresarios, empresarios y profesionales de todo el mundo, tiene un sistema de ranking basado en su Network, que es el valor de los usuarios, el valor dentro del sistema es el jefe, hay usuarios que ya la están rompiendo toda, como Nacho Albahara, que tiene 274.000 Network, Odine Echeverriaga, que tiene 159.800, o Julio Aguirre, con 125.000, la están rompiendo, está Bruno Soya, Bruno Soya, que está por acá presente, con 95.660 Network, porque está cuarto a nivel mundial, Bruno, a ver si hay uno más de los nombres que vi por acá, Gonzalo Lima, que está por ahí, 92.000, ¿quién más está? Que lo vi presente por ahí, a ver, algún nombre, Mari Carmen, creo que la vi, no, Mari Carmen no estaba, Pedro Trilleros, lo vi por ahí, número 18 en el mundo, Pedro Trilleros, toda la gente que está acá, y esta es la aplicación, tiene muchísimas funciones, hay muchas cosas nuevas que se vienen en la versión nueva, ya les digo, lo primero que se va a venir, es esto, el sistema afiliados, cliccan acá, se copia el link, la promueven, y a medida que ustedes van a tener la listita, acá en su red, van a clicar en contactos, y van a tener sus referidos, ya estoy testeando, van a tener sus contactos y sus referidos, para poder estar en contacto con ellos, todo eso se viene ahora en la aplicación de la red, ¿ok? Esa es la aplicación, se dice jefe, que la pueden descargar en Android, no está todavía para iOS, vamos a trabajarla en Android, todo lo que se haga, todo lo que haga, para que hasta que esté, apunto caramelo, cuando esté como yo quiero, ahí la vamos a sacar para iPhone, ¿ok? Aparte de eso, bueno, ya saben, la red está enlazada con CDGF, tiene toda su oficina con CDGF, sistema de network, sistema de afiliaciones, y el marketplace que se va a lanzar después, ¿ok? CDGF 3.0 es la nueva versión, la revisión completa de CDGF, se divide la plataforma en la Universidad CDGF y la plataforma de negocios, y además, por supuesto, se suma el área elite, para los usuarios del inventores elite, vamos a hacerlo bien rápido, básicamente va a estar dividida por completo el área de negocios, que va a ser exclusivamente paga a partir de 7 dólares de comisiones, y después la Universidad CDGF, que va a ser 100% gratuita, la gente que está en la Universidad no va a poder promover el área de negocios, la gente que está en negocios puede promover ambas de forma diferente, si vos querés promover la Universidad de forma masiva, o querés promover exclusivamente gente para que ingrese pagando a la plataforma para las compensaciones y para el entrenamiento profesional de negocios, entonces lo vas a poder hacer, ¿ok? Esta presentación yo ya la hice, no los voy a marear ahora con todo esto, pero hay muchísimos cambios que se vienen, cuando va a haber lanzamiento voy a hacer una presentación profunda, de todos los cambios que van a haber. El programa de mentores elite es este, tampoco voy a profundizar mucho, pero quiero que ustedes sepan que es un programa pensado, personalizado, un aburro, pensado en crear nuevos mentores elite, nuevos gradores públicos, y aparte una oportunidad única de negocios dentro de CDGF, porque tienen comisiones del 100% por vida, por ejemplo, ¿ok? Mi programa maestro, como ustedes ya saben, es a través del jefe y la red hispana club, que también es algo que está por ahí, generarles todo el conocimiento necesario, y la red que ustedes necesitan para después, con todo este sistema, poder generar todos los ingresos que ustedes necesitan. Después con el programa Elite Mentores Expertos, bien darle más conocimiento y empujarlos a crecer, que es esto que está acá, no voy a profundizar ahora, y después el programa de socios de negocios, es cuando yo voy a invertir en tu negocio el día de mañana, en mi programa de socios de negocios yo estoy pensando invertir a partir del 2020, voy a invertir en tu negocio dentro de la gente que esté dentro de este proceso. La idea es que ayudarlos de a poquito a ir generando ingresos, cada vez más y más y más y más con el programa Mentores Elite, pagar esos ingresos y después en el programa de socios de negocios, asociarnos y apuntar juntos a futuro. Ese es mi plan maestro, ¿Ok? Si tienen preguntas para hacer, háganlas ahora, ya estamos por terminar. Lección número 5, si vos querés ganar 10.000 dólares de acá a 3 meses, y esta es la clave, y cerrando ya, la clave para resultados máximos, la clave para que vos de acá a 3 meses realmente estés ganando 10.000 dólares, es muy simple. Hay dos formas de resultados. La forma básica, general, digamos, tanto haciendo comercio en línea como haciendo marketing de afiliados, que es con ventas masivas. ¿Ok? Y con esto voy a cerrar acá y voy a compartir contigo mi pantalla, mi computadora. Un segundito. Ahí está. Vamos a compartir la computadora. El browser, perdón. Estamos acá. Y vamos a ventas masivas. Y lo que les voy a mostrar es esto, ventas masivas. Miren, ¿qué es ventas masivas? Es que vos tengas, como en el caso del jefe, como en el caso de Jorge Silva, que estaba por ahí, que tiene 4.000 y pico de personas, ventas masivas. Significa que vos tengas la capacidad de llegarle a la mayor cantidad de gente. Así es que yo tengo el que en ser jefe hoy en día hay 191.913 plataformas. cuentas creadas. 166.641 usuarios. Hubieron unas 25.000 cuentas eliminadas por spam y por un montón de cosas. Pero 166.000, 167.000 personas. Eso es a lo que me refiero con alcance masivo. No a este nivel, no necesitas este nivel. Pero para generar, para lograr ganar 10.000 dólares, y no vamos a ver números acá, para generar resultados masivos. Si vos querés ganar 10.000 dólares por mes mañana, sacá puntes, no te lo voy a mostrar en numerito, te lo voy a explicar. Si vos querés ganar 10.000 dólares por mes mañana, tenés que tener la capacidad de generar durante el mes por lo menos 300 dólares de venta cada día. Si vos tenés comercio en línea, 300 dólares de venta puede ser algo tan simple como quizás 10 ventas de un producto de 30 dólares. 10 ventas de un producto de 30 dólares son 300 dólares al día, al cabo del mes son 9.000 dólares que vos generaste en ventas. Por supuesto hay un margen de ganancia que quizás sea el 40 o 50%, o sea que en 10.000 tenés 5.000, pero no te vas a estar quejando. Y no es tanto. Si vos te podés pensar, no son ganar 10.000 dólares al mes lo que requiere es que vos tengas armado el sistema de forma determinada para que funcione y cuando yo digo masivo es que tengas la capacidad de generar 10 ventas al día, por ejemplo en comercio en línea, por ejemplo. O en C, el jefe que tenga la capacidad de generar por ejemplo VIP Plus que te den un 70% en comisiones por cada persona que paga 100 dólares vos tenés 70 dólares ya no precisás tener 300 ventas con 900 ventas en el mes. Yo con esos números vos capaz que siendo 50 o 200 referidos vos podés tener referidos que estén pagando podés llegar a ese valor. No lo vas a lograr en tres meses porque es otro sistema un poquito diferente. Pero si vos lográs tener ganancias ventas masivas masivas 10, 15 por día poniendo publicidad lo podés hacer. ¿Cuál es el problema de tratar de buscar volumen alto con ventas pequeñas que requieren más publicidad? Y también en algunos casos mayor inversión. El mayor error que comete la gente cuando quieren ganar dinero inicialmente es enfocarse sin dinero o sin ganas esta es una lección que quiero que aprendan todos. Y saquen ahora préstenme muchísima atención. El mayor error que cometen la amplia mayoría de los marketers cuando están empezando la amplísima mayoría de los marketers porque están empezando es que quieren hacerse millonarios no tienen un mango para invertir en publicidad no tienen un centavo para poner publicidad y se quieren hacer millonarios mágicamente promoviendo boludeces haciendo click por dos dólares o por tres. Creo que estamos de acuerdo que es un idiote no va a pasar jamás. Yo quiero decirles una cosa y voy al punto al siguiente punto que ya estamos casi que cerrando. La dos formas de obtener la segunda forma de obtener resultados es con productos que se llama high ticket productos de venta de volumen alto de costo alto. ¿Ok? Y esa es la clave si ustedes quieren empezar mañana a tener resultados de verdad. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que en 6GF todo es comisionable. Vos estás dentro de 6GF y comisionás por las membresías de los usuarios de tus referidos. Cuando compran un producto en la tienda de 6GF ganás comisiones. Cuando compran un producto grande pagás comisiones. En 6GF y vamos de vuelta al browser para vos que estás empezando pero che ¿por qué no se cierra esto? Quiero compartir y no me deja tengo esta porquería acá. Ahí. Compartir. Vamos de vuelta al browser. Si volvemos a la tienda si volvemos a la tienda 6GF pero che esta cosa me rompe tanto los cocos el producto el menú de Zoom. En 6GF por ejemplo si yo soy VIP tenés no me acuerdo 40% de comisiones no me acuerdo cuántas 30 40% de comisiones para vos es exactamente el mismo esfuerzo que eso es lo que ustedes quiero que entiendan. El bloqueo digamos para vender productos de costo caro es psicológico y más nada. A ustedes como a mí como al mundo entero nos genera exactamente el mismo esfuerzo el mismo esfuerzo vender un producto de 20 dólares que vendió un producto de 1.497 dólares o de 1.000 dólares o de comparto con ustedes o un producto de 40.000 dólares o 25 o 15 o 9 o 5.000 o en vivo en el descuento de 4 o 7 de 10 de 15 o de 20.000 dólares es exactamente el mismo esfuerzo. Literalmente es exactamente el mismo esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros nos parece que no se puede. Entonces nos queremos hacer ricos porque pensamos yo no podría comprar un producto de 20.000 dólares o yo no podría comprar un auto de 50.000 o una casa de 200.000 ¿A quién le voy a ofrecer una casa de 200.000 dólares? Porque pensamos proyectamos yo siempre digo proyectamos nuestra realidad al resto de la gente. Es lo primero que hacemos. Como yo no puedo pienso que es imposible. Pá, ser jefe VIP Plus sale 150 dólares al mes y ¿quién va a comprar una universidad de VIP Plus? Yo no puedo pagar un premio de 50 voy a pagar una universidad de VIP Plus de 150.000 Pensamos de esa forma y está mal. Hay dos maneras de que ustedes ganen 10.000 dólares de acá y estamos ahora en junio y que ustedes junio, julio, agosto, septiembre a principio de octubre ustedes estén ganando ya 10.000 dólares por mes. La primera que se pongan las pilas estudien entonces el jefe y armen su estructura en línea y empiezan a poner publicidad o pongan un comercio en línea y publicidad y tengan 10 o 15 ventas por día que lo pueden hacer en un mes pueden tener esa estructura armada requiere inversión va a requerir publicidad la segunda es que se dejen de bobadas y que traten de promover productos de ticket alto en vez de tenerle miedo busquen hacer una publicidad o una promoción de un ticket alto de forma que ustedes puedan servir acuérdense el problema que ustedes solucionan mientras más grande sea mejor resultado les va a dar por ejemplo en la tienda les voy a dar otro ejemplo en la tienda de ser jefe vamos a compartir una vez más la tienda estamos acá en la tienda vamos a ver categorías creo que es jefe de productos o coaching si vamos a motivación y crecimiento personal creo que acá motivación y crecimiento personal a ver si va a recargar rápido si ustedes se fijan por acá hay productos baratitos y si miren esto acá coaching un año conmigo coaching un año conmigo 50 mil dólares cuesta mucho más tener clase privada conmigo uno a uno uno a uno no marcaditas ocho sino todos los meses estar al tanto todas las semanas conmigo clase conmigo 50 mil dólares si cualquiera de los usuarios es el jefe un usuario VIP es el jefe vende un una sesión de coaching anual conmigo ese mes se lleva como 20 mil dólares en comisiones una persona ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que nosotros nos bloqueamos pensando ese producto es recontra grande ni en pedo voy a vender una de esas yo les voy a contar una cosa ¿hay usuario en 6 jefe? les voy a compartir estoy comprando el browser ¿no? o sea que puedo compartir déjenme ver si clickeo aquí esto es 6 jefe sí y vamos al ranking por acá al ranking les voy a decir algo este es el ranking histórico de ganancias esto es en dólares y no incluye es más vamos a actualizarlo para que ustedes lo vean lo voy a actualizar por acá usuarios ranking histórico de ganancias y lo actualizamos acá actualizar ranking al día de hoy ¿quedó actualizado o no? ahí está cargando así lo vemos en tiempo real con números actualizados al día de hoy ahí está ahí quedó actualizado no voy a volver a la página en 6 jefe acá está actualizado esto es en el back office esta es mi oficina personal digamos de 6 jefe acá están las 10 personas que tienen más ingresos ¿ok? hasta ahora solamente en comisiones Jorge Silva este espero vamos a venir para acá con un tema de un poquito de privacidad de los usuarios y eso pero ahí está actualizado Jorge Silva él prácticamente todos los ingresos estos son solamente en comisiones directas al ser jefe en este en bonos no sé cuánto dinero ha ganado los últimos creo que 6-7 meses todos los meses 3.300 dólares creo que 2.000 y pico dólares deben andar pisando los 4.000 dólares de ganancias pero estas personas los tres primeros estos tres creo que casi todos son comisiones y bueno en fin pero este joven que estuvo en ser jefe creo que un mes y se fue este señor que estuvo en ser jefe un mes y se fue y y creo que que está ellos las comisiones y hay uno más por acá abajo estas comisiones que generaron en tan poquito tiempo en ese mes fue porque vendieron productos high ticket porque promocionaron a sus redes hacerse miembros VIP vitalicios entonces esa gente pagó paquetes de 1.000 dólares para hacerse VIP vitalicios y ellos metieron 3 o 4 comisioncitas de 400 de 300 400 500 dólares boom ahí están todavía el día de hoy con un mes de trabajo él sigue siendo VIP porque él mismo pagó una membresía VIP vitalicia él no él pagó una membresía un mes hizo VIP tuvo las comisiones más altas fue inteligente poco inteligente porque podría haber seguido hoy en día estar ganando vayas a cuántos miles de dólares pero bueno eligió irse pero esta comisión es por high ticket y lo hizo en un mes de trabajo igualmente no super high ticket ahora yo quiero que se imaginen eso vamos a volver de vuelta a la página acá de la tienda C de Jefe todo esto es comisionable todo es comisionable piensen en esto si una persona al mes vos lográs que una persona al mes dentro de los próximos tres meses compre coaching conmigo por ejemplo anual claro tiene que tener la capacidad de invertir no todo el mundo va a poder pagar 50.000 dólares pero con que una sola persona pague coaching conmigo a través del jefe vas a ganar creo que si sos VIP plus no sé si son el 30% creo que es o el 40% tendría que fijarme no me acuerdo cuánto es lo revisamos si quieren acá para tener el dato correcto planes cuánto es que ganas por productos y sos VIP plus acá 30% comisiones de productos 30% o sea que vas a estar ganando de esto unos 17.000 dólares más o menos 16.667 dólares casi 17.000 dólares por una venta sola ese es ese es el poder de pensar de una forma diferente ese es el poder de pensar de una forma diferente ¿se entiende? cualquier persona que piense de esa forma tengo que hacer ventas masivas o tengo que vender productos de ticket de alto ticket entonces va a tener resultados grandes ya no tienen por qué ser súper millonarios no tienen que pagar publicidad tienen que saber a dónde ir tienen que saber cómo promocionar y tienen que entender que el dinero tiene la gente yo hoy en día hasta ahora hasta ahora he pagado de forma directa o indirecta casi yo les diría que casi 200.000 dólares en coaching yo personalmente y en total entre cursos que he pagado seminarios a los que he ido conferencias a los que he ido todo ese conocimiento adquirido coaching personal y ahora coaching personal 50.000 euros son como 60.000 dólares que hice así en la mano acá tenés para que me den coaching personalizado hay gente que paga eso tiene que ser la gente adecuada tiene que aparecer pero lo que hoy no les estoy diciendo salgan corriendo salgan corriendo a ver quién le compra coaching a Héctor lo que les estoy diciendo es que con un sistema afiliado si ustedes tienen un sistema afiliado potente que vale la pena ustedes pueden apuntar a hacer ventas masivas y al cabo en tres meses estar metiendo 10, 15, 20 ventas todos los días 10, 15 mil dólares todos los meses o vender productos de ticket alto de valor alto y generar comisiones mucho más grandes ok es así Marco vamos a ver por arriba Héctor veo que usas constantemente la imagen de Donald Trump por así decirlo que le ves que te gusta Donald Trump me encanta Donald Trump es un genio es un tipo que es honesto que sabe lo que está haciendo y que aparte desde el punto de vista como empresario es impresionante como líder es genial yo he leído varios libros de Donald Trump y me encanta la gente que lo critica es porque suda normalidad y que se ofende el que quiera y como digo siempre la puerta está ahí suda normalidad porque lo que hacen es escuchar a la prensa y lo que está de moda y que es la moda hoy en día es ser liberal y atacar a la gente con dinero y a la gente de derecha por ahí hablando de política pero Donald Trump es un genio y sabe lo que quiere y me gusta mucho Donald Trump es uno de los mentores que más sigo de los que he leído más aparte Yajair Augustos muchas gracias a todos ya se fue Cristela dice muchas gracias por tus consejos apenas estoy comenzando a organizar mi tiempo porque ha sido mi problema por cierto saludos de México muchísimas gracias Cristela el problema es que la gente piensa que su situación es la misma que todos tal cual es eso Marcos el problema es ese que la gente proyecta que la gente proyecta su su realidad digamos a la de los demás y eso está mal déjenme un segundito que voy a hacer algo que no sé cómo es que lo hago acá está bien este listo ¿cómo hago para compartir esto? Isaías te voy a pedir por favor que ingreses en Telegram ahora que prestes acá atención a un grupo que hay secreto acá que te acabo de agregar como porque es importante lo voy a mencionar ahora en Telegram un grupo secreto que hay por ahí en Telegram la gente piensa como también su mentalidad aparte que están manejando algo a nivel global y no en un solo país si fuera así MVW no existiría no sé qué es MVW perdón perdón la ignorancia pero las comisiones pero las comisiones por vender productos de alto valor se aplican en el usuario de ser jefe o también se gana por vender los cursos por fuera de la plataforma Adán dentro del sistema te voy a mostrar es una buena pregunta vos podés ser afiliado de ser jefe o podés es una muy buena pregunta en realidad si ustedes van a la tienda de ser jefe y van abajo del todo van a encontrar en el menú un botoncito que dice afiliados si clickean en afiliados dentro de la tienda de ser jefe ustedes pueden convertirse en afiliado estándar afiliado profesional A profesional B y acá hay una explicación de cómo es que funciona el sistema si son afiliado estándar ustedes ganan 10% de comisiones por lo que vendan eso es cuando quieren vender alguna cosita y listo profesional A pueden escalar hasta generan ventas 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 a partir de ciertas ventas el 20% de comisiones durante todo el mes al cabo del mes vuelven al mínimo ok y afiliado B escalan hasta un máximo 25% cuando llegan al 25% a partir de ahí de por vida no tiene costo esto es gratuito de por vida ustedes son afiliados del 25% de todo lo que se vende en la tienda todo absolutamente todo lo que está en la tienda o sea que vos podés perfectamente hacerte afiliado de la tienda si no te interesa cdgf.com y vender ofrecer los productos que ya están en la tienda cdgf y eso incluye todo también por supuesto todo significa todo el coaching de 50 mil dólares también si vos imaginate si ustedes se hacen afiliados solamente porque vos querés vender mis coaching que son decenas de miles de dólares lo podés hacer promovés 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 hasta cuánto hasta 17 mil 25% hasta 17 mil 15 mil dólares y pico no a ver 10, 12 mil 500 dólares no sé cuánto por vender un producto ok es así se puede hacer a ver qué dicen por acá más preguntas esa respuesta es de Adán se me fue la señal totalmente de acuerdo contigo dice Víctor Trump es un genio gracias Víctor así se está probado que a nivel económico tiene el IQ más alto es cierto Gabriel Benítez les recomiendo que lean el arte del negocio el arte del negocio Art of the Deal se llama el libro es fantástico ¿cómo hace un miembro del área gratuita para vender un producto de la tienda? Gabriel Benítez ahí te lo expliqué de hecho el sistema afiliado de la tienda el sistema afiliado de la tienda lo creé pensando en usuarios gratuitos de C y Jefe es más te voy a decir una cosa Gabriel ¿sabes lo que pasa Gabriel? usalo gratuito o no lo que pasa es que no dan bola y ahora viene el tirón de orejas porque Gabriel si vos venís a C y Jefe y en C y Jefe te vas a mira te venís a empieza aquí no muy lejos empieza aquí en empieza aquí vas a encontrar esto me da que interesante introducción a C y Jefe reafirmando conceptos que esto es lo segundo y cuando clicas acá el punto número 2 me da que interesante creo que es acá que está a ver y si no el punto 1 de allá abajo mirá me da que interesante tres formas de ganar dinero segundo paso de el empieza aquí tres formas de ganar dinero y acá se te explica cómo ganar dinero en C y Jefe dinero rápido millonario futuro acá hablamos del programa PME la pintura mágica del éxito cómo ganar dinero con la tienda y acá en este video vas a encontrar la explicación es un video largo esto es una presentación en vivo que hice porque no tiene sentido grabar un video aparte de cómo vender con C Jefe Store es simplemente sentarse y mirarlo y se explica acá cómo hacer con cada cosa ¿ok? lo único que estaría faltando quizás acá es algún botoncito que te lleve directamente pero eso se va a corregir ahora con C Jefe 3.0 pero está ahí explicado ¿ok? está todo explicado Miguel dice yo proyectar mi realidad estaría sumido en la tristeza solo porque estoy en Venezuela y nada que ver yo digo que estoy en Venezuela y sigo trabajando para obtener resultados es más Miguel Figueredo vos sos Miguel el líder de C y Jefe y de XPC Miguel Figueredo mirá Miguel Figueredo no lo voy a decir yo Miguel escribí acá en el chat Miguel Figueredo tus ganancias o inversiones recibidas hasta hoy durante este mes estos últimos 15 días en ser jefe por favor y Miguel está en Venezuela escribilo vos yo no lo voy a decir Dori Salas dice me seguiré instruyendo para formarme y poder invertir luego muy bien esa es la idea José Ravelo felicito tu trabajo hermano saludos Venezuela muchísimas gracias José Marco dice Héctor no es tu opinión pero yo creo que Donald Trump como empresario es muy bueno pero como persona deja mucho que desear Marcos yo te voy a decir una cosa Marcos Artel te voy a ganar con lógica ¿por qué decís que es mala persona? ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él tuviste la dicha o la no dicha de sentarte a hablar con Donald Trump? ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con él? que lo escuchaste hablar ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro donde están sus ideas plasmadas en papel? si vos te basás tú yo te decía una cosa yo aprendí hace mucho tiempo que para juzgar a alguien y lo tengo que juzgar en función de mi experiencia con esa persona si a mí viene alguien me dice viene Gabriel Benítez y me dice Marcos Artel no sirve para nada muchas gracias Marcos muchas gracias Gabriel yo voy a darle a Marco la oportunidad de ver cómo es él conmigo y ahí voy a generar mi concepto cuando Juan habla de Pedro eso habla más de Juan que de Pedro Donald Trump es un tipo al que mucha gente le da palo muchos videos salen por ahí y si vos te podés a buscar están todos editados y si vos analizás los hechos de la forma en la que él piensa es más lees un libro de él y te vas a dar cuenta que es un tipo honesto hasta la médula que lo que es es firme en sus ideas y no deja que nadie le pase por arriba pero es un tipo aparte que hace y hace muchísimo por la comunidad y dona millones y millones y millones de dólares a la comunidad que la gente no sabe pero Juan no habla de Pedro dice muy discriminador ¿ves? eso que decís Marcos y no voy a defender a Trump acá porque esto no es tema de política pero sus actuaciones manejo con la sociedad y muy discriminador eso es porque lo viste en la prensa si vos te fijas te voy a hacer una pregunta Marcos por lo menos vos leíste el plan de gobierno de Donald Trump cuando se presentó la presidencia de los Estados Unidos yo lo leí y te garantizo que el plan de gobierno de Donald Trump es diametralmente opuesto a todo lo que se dice sobre él incluso que es racista o que es vaya esto ¿sabes lo que es él? es protector de su país yo te voy a preguntar una cosa a vos este Marcos y con esto terminamos de hablar de Donald Trump si mañana hoy yo no sé Marcos quedate en eso si estás casado ¿qué? si hoy te golpea la puerta a las 3 de la mañana te golpean la puerta a las 3 de la mañana un desconocido negro un negro un asiático y un no sé un musulmán marroncito piel distinta ¿ok? te golpean la puerta 3 desconocidos o sea que es medio tarde tenés más abrirme la puerta quiero entrar a dormir y vos estás en tu casa tenés tu mujer y tu hija descansando a las 3 de la mañana te golpean la puerta les vas a abrir la puerta a los 3 sin preguntarles quiénes son si saber qué es lo que hacen a qué se dedican seguramente no lo hagas ¿qué es lo que hace la sociedad hoy en día con Trump? él hace lo mismo en Estados Unidos y le llaman racista porque cierra la puerta ¿cuál fue el ejemplo? un tema de piel no, un tema de extranjeros le cierra la puerta a los que no conocen no, mira no te conozco no podés entrar dame tus documentos y entras como no le llaman racista a Donald Trump porque le cierra la puerta a los ilegales y no quieren migrantes ilegales y no quieren amenazar en su país y de qué se agarra la oposición se agarra del color de la piel de la gente de la nacionalidad de la gente y lo llama racista y lo llama bueno es así pero no lo es yo te reto te reto a que leas el plan de gobierno de Trump te reto a que leas un libro de Trump y te vas a dar cuenta exactamente a qué me refiero donde están sus propias ideas ¿ok? de verdad es una buena enseñanza y no lo digo en general no juzgar sin saber hay gente de mí yo tengo cuando yo estuve en la fuerza aérea y empecé a crecer y empecé a ganar dinero y a trabajar afuera la gente de la fuerza aérea de mí dijo que y no es porque tenga algo de malo no es porque hubiera tenido algo de malo dijo que yo era gay si lo hubiera sido no hubiera tenido nada de malo que vendía drogas cuando empecé con la agencia dijeron que yo estaba en trata de blancas o sea que estaba prostituyendo gente ¿qué más dijeron? en algún momento dijeron que le quise robar dinero no me acuerdo ni qué a la fuerza aérea de no sé cuánto cuando me fui presenté la baja para irme a la fuerza aérea me trataron de delincuente de mediocre de no sé cuánto de que la fuerza aérea no me merezco a la fuerza aérea y que soy un oficial de mierda y no sé qué más mi jefe con mi jefe una relación espectacular el personal subalterno con el que trabajé hasta hoy en día tengo relación y me llevo espectacular con todos pero a mí de mí los que no me conocían y porque no les gustaba lo que yo hacía me dieron un palo enorme por eso yo te digo simplemente es eso es juzguen en función de lo que ustedes reciben de la gente y cómo la gente los trata a ustedes bien déjenme ver a ir Roger dice mientras sigo acá sigo de cerca cada una de tus publicaciones además sigo de Red Hispanaclub muy bien Roger Miguel Figueredo dice 25 mil dólares en inversiones para mi equipo miren ahí está Miguel escuchen esto Miguel Figueredo es de Venezuela es de Venezuela y él en los últimos 15 días recibió de CGF a través de CGF 25 mil dólares en inversiones para él y su equipo y además y además cuánto cuánto dinero cobraste en comisiones además cuánto dinero cobraste en comisiones este mes no lo quiero decir yo tampoco cuánto dinero cobraste el lunes pasado cuánto se te pagó el lunes pasado este ¿por qué? porque decidí trabajar y tenía mucha ayuda de Héctor y todos los líderes el envoltorio de regalo puede ser una cosa pero lo que está dentro del envoltorio es muy diferente no señalemos por lo que vemos hasta que no lo paremos no lo palpemos es así dirío felicidades por tu trabajo muchas gracias Nuria buenas noches un abrazo genial 344 gracias Miguel o sea que Miguel de Venezuela en los últimos 15 días 25 mil dólares de mi parte la parte de CGF para él y su equipo en criptomonedas y 344 dólares con dos días de trabajo en CGF miren ese ejemplo si Miguel pudiera replicar Miguel logró en dos días de trabajo 344 dólares vamos a usar a Miguel como ejemplo para que vean que lo que yo trato de explicarles no es inalcanzable Miguel con dos días de trabajo logró 344 dólares de ganancias de ganancias pum un dinero en el banco si él pudiera replicar lo que hizo si pudiera buscar la forma de replicarlo duplicarlo duplicarlo todo el mes podría hacer eso 15 veces más ¿verdad? 15 veces más o sea que podría multiplicar esos 344 por 15 o sea que estamos hablando de cuánto 3.440 más 1.500 no sé cuánto 1.700 dólares son unos unos 5.100 dólares que él estaría ganando en un mes en CGF si él pudiera duplicar replicar lo que hizo de forma constante todo el mes ¿entienden? a eso es a lo que voy buscar resultados las herramientas productos o servicios para vender si ustedes no lo tienen acá tienen mil productos para vender pero si no busquen algo más este mil y pico perdón productos para vender y busquen ventas altas busquen tickets altos busquen oportunidades no se cierren la cabecita porque la forma está requiere lo que yo les dije acuérdense requieren tener alcance masivo requieren tener un sistema automático un sistema automático de ventas que muchas de esas cosas se sustituyen si ustedes tienen un sistema afiliados porque en este caso por ejemplo Kevin perdón Kevin Miguel Miguel no tiene no tuvo necesidad de tener un sistema de ventas armado con salida con todo ¿por qué? porque ese jefe tiene a ese jefe entra dinero a través de los referidos de Miguel y Miguel recibió esta semana 344 dólares en su Paypal pimba se ahorró pasos ¿por qué? porque las plataformas afiliaciones te permiten eso un sistema de afiliaciones te permite eso un sistema de comercio en línea te permite eso ¿entienden? bien jóvenes vamos a despedirnos me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles que porque es mi cumpleaños y quiero darles a ustedes un regalo de cumpleaños creé en Telegram un grupo que se llama Secreto HRC que es solamente para la gente que está acá pero escuchen solamente para la gente que está acá pero escuchen como ya saben como ven yo soy caro ¿ok? el programa este que es el programa más exitoso de ese jefe el programa Mentores Elite de ese jefe tiene un valor de 4 mil dólares y tienen la posibilidad de se los muestro rapidito no es que se los quiera vender pero para que sepan a qué me refiero vamos de medio rapidito para acá ven un segundito no se los quiero vender quiero explicarles qué es para los que no saben déjenme ir para abajo el todo acá bien rápido voy bien rápido el programa Mentores Expert ya saben lo que es es este que es el nivel 1 que sale 5 mil dólares pero en realidad son 4 mil dólares ahora durante todo el lanzamiento durante 2019 la ventaja del nivel 1 de los expertos los Elite es que tienen acceso al área Elite que van a estar en el área Elite todos los entrenamientos por los que yo pagué 50 mil euros todos van a estar ahí se los estoy robando todos a mis mentores y además van a tener 100% en comisiones por afiliación es el jefe de por vida es el nivel máximo por fuera del curso del programa de Mentores Elite a los niveles superiores incluyen coaching profesional conmigo un montón de beneficios esto lo pueden ver en la página se le voy a poner más rápido esto está incluido contiene bonos también el programa es Elite tiene el máximo posible de net worth dos años de crecimiento porque son dos años en vez de uno y pueden invitar ahí más al programa también por el coaching esto es todo lo que obtienen que tiene un valor de 200 mil dólares más de 200 mil dólares de 4 mil dólares este sitio grábenselo por ahí o si alguno quiere se los copie ahora se los copie y se los pego si les interesa vamos a hacer si lo copio acá mirá y se los pego en el chat ok les digo no es mi intención venderles nada no lo voy a hacer pero se los dejo porque ahora les voy a explicar de qué es ese ese grupo secreto ok el grupo secreto este en Telegram el Telegram va a ser cualquiera de las personas que están acá presentes son 60 personas ahora que estén presentes acá y que estén interesados en saber más sobre el equipo elite el programa de mentores elite o que estén interesados en acceder por ejemplo al curso IcomXXL que sale 997 dólares al curso IcomXXL que sale 997 dólares o que tienen intenciones por ejemplo de promover este algo productos de alto ticket de 1000 dólares para arriba dentro de ese jefe dentro de la tienda ese jefe para lograr esta meta que yo les dije cualquiera de esas funciones o sea que implican que ustedes quieren crecer de verdad entonces ingresen al grupo secreto pónganse en contacto con Isaías que es administrador Isaías los va a invitar Isaías te animás a es más vos que porque yo no lo puedo hacer porque este celular no me permite salir acá es un desastre copiar el link de invitación a este chat Isaías como añadir miembro invitar con un enlace copiar el enlace lo pongo acá en el chat y lo copias Isaías más rápido a ver por favor Isaías copiar ahí está sos un genio Isaías ya lo hizo se suma en ese chat nadie más va a tener ese acceso no se va a publicar ni en Facebook ni en Cosi ni en nada es solamente para la gente que estuvo hoy conmigo a horas de mi cumpleaños unos días de mi cumpleaños para que estén acá conmigo yo voy a responder específicamente a las preguntas sepan que no voy a responder preguntas de CDGF básicas las respuestas preguntas básicas Isaías que se está convirtiendo rápidamente en mi mano derecha Isaías se va a encargar de responder las preguntas básicas yo voy a responder las preguntas específicas sobre el programa Elite de CDGF sobre promoción de productos de ticket alto de CDGF no solamente el coaching de 50 mil dólares pero ustedes quieren promover los paquetes y bueno en fin e incluso e incluso les voy a dar a los que se sumen voy a crear un descuento específico voy a crear un descuento específico para que ustedes puedan ofrecer a sus clientes en que va a estar definido un descuento va a ser 25% para todos los productos de ticket alto de la tienda va a estar creado mañana lo voy a publicar ahí va a ser un descuento del 25% es un link exclusivo se los voy a dar acá a los que estén en este chat para que ustedes puedan promover todo lo que está de mil dólares para arriba el curso Icome XXXL el PNL XXXL que va a salir 3 mil dólares pero por ahora va a estar en pre lanzamiento también lo voy a sumar el coaching todo lo que es ticket alto que usted los ayude a lograr esa meta acá 3 meses meter 10 mil dólares 5 o 10 mil dólares en ganancias a partir de 2 o 3 meses para adelante les voy a dar un link que no va a vencer no va a vencer va a ser solamente para la gente que se sume a este chat que esté interesado y los que quieran saber del plan del programa de mentores elite sepan una cosa este no hay descuentos no hay nada porque esto es elite de verdad o que tiene ventaja pero ¿qué les iba a decir? tiene beneficios increíbles pero no hay descuentos este es pesado en serio si quieren saber sobre el programa elite me lo pueden preguntar lo que quieran acá les voy a responder de forma directa para los que estén interesados en hacer en vender productos de alto ticket y tener ganancias con la fórmula que les mostré hoy en esta charla por acá también y y qué más qué más qué más y después les voy a lanzar ahora se los digo ahora en secreto que quedó menos gente ustedes saben que se viene la app la app de 6 jefe y en la app de 6 jefe voy a sumar por acá vamos a mostrarles de vuelta la app un segundito no sé por qué la saqué de acá que siempre está ahí ahí está ah pues está borrando la app de 6 jefe como ustedes saben se vienen varias actualizaciones como dice por acá vieron en 24 horas acá muy pronto se vienen novedades el sistema afiliados gana net worth y monedas gratis mensaje masivo de tu contacto mercado de compra venta bueno en fin vieron que actualizamos el net worth eso es importante algo que ya está yo ya lo tengo ustedes todavía no es esto el link de afiliados con este link ustedes van a poder promover la aplicación y van a poder ganar monedas 100 monedas y 100 net worth estoy armando esto se lo digo a ustedes en secreto estoy armando un programa similar un programa similar de promoción al que estuvimos haciendo con la plataforma Xprivate Chat similar un programa similar obviamente la moneda de ese jefe de la app no es una criptomoneda que se puede intercambiar es una moneda digital dentro del sistema que tiene valor de dinero se compra por dinero y es para funciones dentro de la plataforma y van a haber muchas funcionalidades a futuro dentro de la app que se van a seguir sumando y voy a armar un programa similar de inversiones en ciertos líderes que inviertan o sea que promuevan la aplicación que se dediquen a promover la app a traer no sé 100, 500 o 1000 personas y ahora un programa de compensaciones específico para la app y va a empezar con la gente que esté en este grupo ok y va a estar bueno lo estoy armando ahora novedades no les quiero dar nada por ahora porque quiero lanzar las actualizaciones cuando estén las actualizaciones va a salir ese programa de distribución masiva porque quiero que la app se haga masiva para mí para todos ustedes hoy en día tiene no sé 5.000 y pico de personas la intención es que no haya 5.000 personas es que hayan 500.000 entonces súmense al chat ok súmense al chat recuerden si quieren saber sobre el programa Mentores Elite lo hablamos si quieren saber sobre venta de ticket de alto costo de venta de productos de alto ticket de alto costo súmense también al chat yo les voy a dejar un link acá para que ustedes puedan con ese link tienen que hacerse háganse afiliados ok este de la tienda si no lo son si son miembros gratuitos y son VIP o VIP plus usen ese link de descuento yo se los voy a pasar para que todos ustedes lo puedan usar ok aunque no sé cómo es que hacer si son afiliados yo les doy un link de descuento lo pueden hacer son de cgf.com voy a investigar cómo es eso y si saías por favor recordámelo porque son afiliados de la tienda creo que no puedo o creo que sí se puede voy a ver si creo dos links ok dos uno este para la gente de descuento de cgf.com y uno para que ustedes puedan usar dentro del sistema afiliaciones ok si son afiliados de la tienda si no les interesa cgf.com y quieren promover la tienda ok este Raúl escribí por acuete en contacto y sabías dejale tu no sé un contacto Raúl Rivero cuando estás en el grupo de Telegram Raúl si no por Facebook buscalo Isaías o mandó un mensaje hace algo Raúl mandó un mensaje a la fanpage de Facebook que Isaías te va a responder para que se ponga en contacto contigo y él te ayuda ahí está como puso Isaías escribí en la fanpage ok así que ya saben si quieren hablar del programa de Mentores Elite chat secreto si quieren los links de descuento para vender tickets de alto costo van a ser solo para tickets de alto costo de la tienda de ese jefe les voy a dar dos links con descuento del 25% para que ustedes solamente ustedes en este chat puedan utilizar y lo otro es que a futuro en este chat va a ser el primer chat que sean ni los VIP ni los vitalicios ni nada ustedes van a ser los primeros que se enteren cuando yo lance la campaña de promoción de la app vamos a tener un sistema de afiliaciones y con inversiones en moneda digital de la app no es moneda real es moneda de la app y NetWorth vamos a armar un paquete lindo para aquellos que tengan ciertos resultados que va a ser escalable o sea van a hacer una inversión inicial para motivarlos y después cuando lleguen a ciertos resultados que yo los voy a ver porque tengo en el back end en mi oficina cuántos referidos tiene cada uno se los va a premiar con NetWorth y se los va a premiar con monedas también lo cual los va a hacer crecer más aún ¿ok? así que jóvenes muchísimas gracias por su atención ha sido largo estuvimos uff estuvimos casi tres horitas de acá charlando un poquitito menos son las dos de la mañana muchas gracias por su paciencia a todos los que se quedaron hasta el final muchas gracias a todos por su paciencia sigan estudiando jóvenes sigan creciendo nos vemos en la cima chau chau